¡Suscríbete al canal! 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 Yo también, yo también Creo que para variar voy a estar del lado De Mario Chicos de DC, ahí tienen A su campeón vestido de Sonic Patricio en esto Patricio, sí, quién sabe Si la haya visto Para mí Yo estaba esperando otra cosa La verdad no me dio nada de lo que estaba esperando Me escupió a la cara Con todo lo que yo estaba esperando Me escupió a la cara Y más bien fue Ya fue como una forma de A ver cómo se supere esta película En su estupidez Cómo va subiendo Y cada momento y cada segundo Fue mágico Empezamos, creo que la primera escena Que todos vamos a Estar de acuerdo Antes de los bebés Cuando Flavio decide Corre Sí, se mamó No mames Y se ve Y se ve Es que este es el capítulo Más costoso De la SW Hay capítulos de Flash Que se ven mejor que eso Y el capítulo más culero De la serie Se ve mucho mejor Yo no sé a quién se le ocurrió Que es muy buena idea Tener este Nadie corre así Nadie Pero desde Desde Zack Snyder Ya lo habíamos comentado Siempre ha corrido así Sí, desde Zack Snyder Fue cuando lo vimos Fue uno de los comentarios De Ay, estuvo muy chera la película Pero qué pedo Con Flash Porque al final Que cambia toda la realidad Y eso Están los que corren Como Naruto Y es Ramíler corriendo Güey Ese puede ser La nueva manera De correr Como es Ramíler Honestamente Lo que creo Es de que Como castigo Por todo lo que le ha hecho A los hawaianos El director O la gente Que estuvo a cargo De la película Se empeñaron En hacerlo Hacer el ridículo Lo más posible Siento Porque El personaje Es horrible O sea De hecho Yo la pasé bien Pero a Flash Lo odié Este Porque de repente También es muy coherente Como que de repente Es muy chistoso Y muy inmaduro El actual Pero cuando se encuentra Con su yo del pasado Decide que quiere ser Un poco más maduro Entonces Es como de Güey No Hace rato Te comías tus mocos Y ahora le quieres decir A este otro chamaco Este Cómo debe Portarse con sus padres Es como de No te la compro Sí Mira En ese sentido Yendo por partes Ahorita nada más Criticando lo de Cómo corre Debo admitir que A ver A estas alturas Ya hemos tenido Muchos velocistas En la gran pantalla Hemos tenido Quicksilver En muchas iteraciones Tenemos Al Quicksilver De los Vengadores Tenemos yo creo que El más logrado Que es el de Este Ay ¿Cómo se llama Este de los X-Men La segunda Sí pero Last Last Days of Future Past Bueno Es que es la anterior a ese Es que ese es Bueno De la saga del Days of Future Past Cuando está sacando gente De la casa Ah sí es cuando sale ¿Verdad? Sí Sí cierto Sí Ese y el de Dark Phoenix Phoenix O sea Hay Apocalypse también Este Pues ahí la neta Sí me gusta mucho O sea Como que ese estilo Se volvió muy popular Porque es el estilo De De velocista Que vemos por ejemplo En la película de Sonic Que es que Empiezan sus poderes Y todo se hace Slow move Y yo debo admitir Que una de las cosas Que por ejemplo Sí le voy a dar a Eternals Me gustan mucho Las escenas de la velocista Cuando ella pelea Se ven muy Y me encanta Que de todas las opciones Güey Porque también tienes La opción ultra barata De Smallville De así Ahí está güey Ya pásale las cosas ¿Quieres ver que lo hago otra vez? Pero de todas En Smallville Pero en Smallville Hasta cuando hay Cámaras lentas Se ven muy bien Así de En comparación Sí Hay muchas opciones De ver tu velocista Y llegó el de Flash Y escogió la incorrecta Güey O sea Todos los efectos Es que se ve O sea Por si la manera De correr esta culera Pero aparte Con su monito De los solo kuns Güey Haciéndole así Güey 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 Es que hacían Las animaciones Se veía chido Entonces Bueno Para mí ese fue El primer momento Donde dije Ok Vamos bien Vamos bien ¿Cómo te vas a superar Flash? Llega la escena De los bebés Los bebés De un canibali Que hay que salvar Toda la película Es un canibali Es que El beneficio De la de Quicksilver Es que esas escenas Se hicieron Con unas cámaras especiales Y con gente Era CGI Y con gente O sea Si eran cámaras Phantom Ahí Y eso fue Puro CGI Y no encajaba No nada Entonces se veía Muy mal Flash era CGI Los bebés Eran CGI El edificio Era CGI Nosotros en ese momento Nos volvimos CGI Y también hay algo Que medio me molestó Que establece En un canon Del personaje Como de Ah Flash necesita comer Porque Ah su batería Es su batería Jamás voy a usar eso Exacto Ese es mi pedo O sea Leía está chida Porque es como de No puede estar usando Super velocidad Cada rato Porque necesita comer Excepto que En el segunda parte De la película No vuelve a comer No vuelve a comer Como por tres horas Pero anda cambiando El espacio Tiempo Ajá Eso no representa Ningún pedo Pero no sé salvar al bebé Porque si no mames Un sneaker Un burrito No seas mamón No mames Necesito primero Comerme mi sneaker Antes de poder salvar Así a mi Ejercitos de gansitos Hechos bebé Este es un excelente Es un excelente comercial Como Tienes hambre Olvídate a los bebés Cómete un sneaker Y se comió Lees de nuevo El burrito Y todo O sea Estuvo raro Pero bueno Aquí es como El único momento En el que vemos A la Liga de la Justicia De Zack Snyder ¿No? Ajá Que ahí vemos Ajá Hay dos O sea A pesar de que la odié Hay dos cosas Que puedo ser Permisivo Entre comillas Es que realmente Hay que entender Que esta película Fue mutilada Hasta por debajo De la lengua Y creo que Creo que también Los efectos Lastimosamente Para la gente Que trabajó en ellos Pues es la respuesta A esto A carrerearla A estarla regrabando A estarle cambiando El guión Etcétera Y lamentablemente Por más Buenos que ellos puedan ser No son súper humanos Y no van a sacar Si hay de calidad Si les están cambiando Las cosas En cinco minutos Pero que digan eso No podemos ser No que se excusen En Ay es que güey Así lo está viendo Flash a su velocidad ¡Cállate la boca! Es que Y también No mames No teníamos tiempo Así que no Es que la película Ha sido pichada Desde el 2015 Ha tenido como Cinco guiones Que desecharon Que metieron Ya por fin Está en producción La chingadera esa Y se desaparece Ramíler Y luego reaparece El cabrón Y ya no existe El universo de DC Entonces Cualquier cosa Que tenías planeada Para asetear Entonces Olvídala güey Porque ahora Tenemos que cambiar Todo este pedo Otra vez güey Entonces Lo entiendo ahí Según tengo entendido El director Dijo que la intención Era que se viera así Honkani Todo el pedo Y la explicación Es de que todo lo vemos Desde la perspectiva de Flash Y cuando él está A super velocidad Como que los detalles Se pierden Y todo se vuelve El expreso polar Aparentemente Esa es como la idea ¿No? De no Es como eso güey Ajá Pero están raros Explícame ¿Por qué eso no pasó En la de Zack Snyder? Me vale verga güey Zack Snyder Fíjate que A ver Por cierto Shout out A Doña Galgadot Que ha vivido Los últimos Cinco años De hacer cameos De un minuto En franquicias Donde apareció Eso que quería comentar Y entonces Aparece igual Ajá Solo son cinco segundos De taran tan 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 Taran tan tan Y yo creo que Galgadot Está aplicando Con James Bond Cuando te enteras Que en la oficina Ya están despidiendo A todos güey Y te quieres presentar Así en todas las juntas De ah Hola amigos Aquí estoy Ah mira Galgadot Está aquí Creo que A la gente le gustó verla Entonces yo creo Que hay que hacerle Otra peli ¿No? Acá No pero también Tiene la misma pose La misma cara La misma reacción Siempre güey En Shazam Es igual güey Así como apareció Aquí así sale En Shazam güey Nada más aparece Su cara y todo En Fast and Furious Güey También hace lo mismo Sale Sonríe así como de Por alguna razón No sé qué le hizo Red Alert A su bolsillo Pero por amor de Dios Galgadot Actúa Haz algo Y me gusta Que por cierto Recordemos Que ya está Redconeado La liga de la justicia La de Josh Whedon Pero los directores Dijeron No no Necesito repetir El chiste Donde agarran El lazo De la verdad Y se empiezan A sincerar Entonces repetimos Y ahora ese chiste Vuelve a ser canon Otra vez No y aparte Con los boys Es que todos los chistes Caen mal O sea No de que caigan mal Le caen gordos Sino que No tienen punchline Son super ñoños Están mal construidos Es como de Güey no mames Eso lo digo yo En un show Sí Para eso En el show Todos los dones Oye pero Pero Dijeron que Barry Es virgen Ay pobrecito Aparte No es por nada Pero el Barry De la serie No era tan tete Ese güey Ese güey Ajá Barry Fox Y este güey Es como de Tocaba uno Sí En general El personaje No es nada Y aparte No tiene sentido O sea Porque Porque le dio bien El de Batman Que lo agarra Y dice Te daría las gracias Pero mi ego No me permite decirlo Así es Ah no mames Tengo un lazo Y de pronto lo agarra Ah sé cuál es el concepto Del sexo Pero nunca lo he tenido Y es como Barry ¿Por qué lo haces? Podrías haber dicho Otra cosa Como la verdad No quería salvar A los bebés Este Tenía más hambre Que ganas De salvar generaciones Que van a vivir Mordió un bebé Me comió un bebé Mientras caía A super velocidad Pero nadie se cuenta Mi vida No fui yo Que golpeó a ancianos Fue Flash reverso Ahí se me atropellaron Amigos No los escuché a ninguno Y Javi dijo Ahí sí es cierto Nada más Para no quedar mal Oye Es que Esa es otra cosa Que pusieron Otra de las reglas Porque Para mí Se inventaron Reglas Muy a lo estúpido Muy a lo loco Eso de que Flash no puede mover gente Eso sí es cano Eso ya lo habían dicho En los cómics Yo quiero saber En la serie Yo lo veo muy feliz Moviendo gente Es que Tú que lo están planteando En su película Porque es su película Entonces ya puedes Profundizar en cosas Que puede Y no puede hacer Pero Desgraciadamente Como dice Javi Dijo el Javi Hasta al principio Esta película Pues llega tarde Y llega muy tarde Como para explicarnos Muchas Hemos visto a Flash Tantas veces Y nos quieren venir ahora A explicar muchas cosas De origen Que pues ya no tienen cabida En esta película Como que sí debieron Haber entrado con Toda la carne al asador Porque en realidad Cosas que puede Y no puede hacer Pues ya nos valen Un poquito O un muchito madres Y son raras Sí O sea Eso de que Mueve gente Y lo que hace Es que la hace vomitar O sea La idea es buena Pero no se exploró En todas las demás veces Que lo vimos Hacer algo similar Digo creo que En las otras A los únicos Que Ajá A los otros Que movió Eran también Superhéroes Supongo Entonces por eso No vomitaban Pero No porque En la Liga de la Justicia Salva a alguien Entonces Que los está moviendo Los está sacando Ajá Entonces nunca les pasa eso Que por cierto Quiero hacer un pequeño Porque eventualmente Nos cuentan Que durante la batalla De Metrópolis Ahí está Flash estaba ahí Y salvó un niño Lo cual redconea En la Liga de la Justicia Que lo que él dice Es que nunca ha salvado Una persona Y Batman le dice Salva una persona Y sabrás Entonces es como De Barry Lleva siendo superior Y salvando gente Pero ahora Se descañonizaron O sea Que también Hay muchos puntos Ahorita que llegamos A esa parte de la película Que se ve que Hay muchos pedazos De la película Que originalmente Iba a ser Y que pegaron acá Claro Ok Yo Siguiendo con Cómo se iba superando La película Después de Los bebés Que está horrible Tenemos a Tenemos ya Que viajan Al pasado Y resulta que Barry Del pasado Que no ha perdido A su mamá Es un completo Idiota Drogado Sí Eso Quiere decir Que el éxito El poco éxito Intelectual De Barry Del presente Es la enseñanza Que le dejó La vida De no tener madre Y entonces Te pones a pensar Que el problema A lo mejor Era la crianza De la madre Que estaba criando Un jamaco Consentido Dios santo David ¿Cómo? Aborta Aborta La culpa es la madre ¿Cómo nos Sobreponemos a eso? Es que toda la película Se la pasa diciendo Como que las cosas Que te pasan Te forman Claro Es Que es aquí donde Ese es un poco Mucho de lo que tiene Que aquí es donde viene Una de mis críticas En general Ahora Además hasta tener mamá Lo volvió villano Perdón me acordé No, sí De hecho O sea Ups La persona de amarillo Es a la que le gustó Sí Bien Lo que pasa es que También aquí hay algo Que me he fijado Desde que se planteó Ya la idea de los multiversos Esta es una película De viajes en el tiempo Básicamente Es muy diferente Volver Y simplemente dicen Ah, pero ahora es un multiverso Porque Pues obvio Es un multiverso Pero pudo haber sido Una película de viajes En el tiempo Es la misma trama De ah, es que cambiaste algo Ahora todo tu nuevo Presiento es muy diferente Sí Esa es la idea De Flashpoint Paradox Sí Que es justo Pero es que es como De El efecto mariposa Que aquí es donde viene Otra cosa A ver No le pusieron Flashpoint A la película Pero esta película Claramente está basada Sí, está basada Sí No, dice En todas partes Dice basada en Flashpoint Sí Y sinceramente Yo creo que ya me estoy hartando De que bueno De que tomen historias Que son Como ya Que la Increíbles Los que leen Los cómics Dicen Oye Es que estas historias Nos gustan muchos Simplemente son muy populares Y simplemente toman el título O algunos elementos Y hacen cosas diferentes O sea Por ejemplo En el caso de Civil War Pero Civil War Por lo menos La esencia de la historia Estaba ahí O sea Lo que no podía Era en escala Porque no hay tantos superiores En ese momento Como para armar Una historia más compleja Pero por lo menos La esencia ahí estaba Pero es que este Flashpoint Muchísimas cosas se pierden Porque Si tiene elementos Pero Elementos clave En realidad Los cambia por completo Enseñanzas Las cambia por completo Entonces Ahorita tenemos Secret Invasion Que más o menos También tenemos Ahorita platicamos también No, todavía no Porque todavía no la veo Ah, bueno Pero también Que igual O sea Si son historias Que están basadas En títulos muy populares Pero que por las limitaciones De los universos cinemáticos Entre que no tienen Personajes tan extensos Ni tienen tanto espacio Para poner Elaborar todas estas historias Pues no les da tiempo Y la verdad Si ves O sea Porque por ejemplo Ya tenemos de Flash Y también tenemos La versión animada Flashpoint Para Y si las ves Yo justo hace una semana Vi Flashpoint Y no mames Pinche peliculón Pinche peliculón Para el nivel de historia Que es Pues haberlo puesto En ese tiempo Así como lo pusieron Dije Ah, ok Está bastante bien Y lo resume todo Muy bien Y se cierran las cosas bien Y simplemente Pues Flash no No logra Como hacer casa A ninguna de las cosas Claro Si quieres ver más Puedes ver los cómics No te llama Investigar más De tu parte Sí En esta línea de pensamiento Yo discrepo con Javier Ok La La Creo que No sabemos Consumir Las historias Basadas en O sea Creo que El hecho De que haya Diferentes medios Para poder Consumir las historias Que nos están Queriendo vender Existe Película Cómica Animación Etcétera Cada una Tiene sus limitantes Hay muchas Hay muchas Que han Carniceado Asesinado Carniceado Decapitado Descuartizado 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 Dios Carneado Descuartizado De una manera Que pues Por el mismo medio No lo permite Y eso va a pasar Hasta el final De los días Por miles De razones Por ejemplo Ahorita que está Voy a sacar Otra película De esta época Que no tiene nada Que ver Pero a todos Les gustó Que es Spider-Verse El hecho De que Spider-Verse Llegue a Una Cosa de Live Action Va a generar Un problema De que No hay La misma Cantidad De cast No es el Cast Que yo quiero Porque Esta De este Porque Ta 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 Entonces Siempre se van A generar Problemas Porque no Sabemos Consumir Las historias Basadas En Como dijo Mario Podemos regresar A la original A la animación A lo que sea Pero No Eso no Limita El hecho De que Puedas disfrutar Una historia Y se pueda Proponer algo En el otro Medio Claro Bueno Mi punto Va más Que de hecho Si tienes Una excelente Opinión Yo más Lo que yo creo Es que Si la historia Ya la tenían Planteada De esa manera Yo creo Que simplemente En lugar De Querer Tomar tantos Aspectos De Flashpoint Y ya tenían Su propia Historia Pensada Yo creo Que estuvieran Más bien Comprometido Haber hecho Esto O sea La necesidad Hay ciertas Cosas que siento Que tal vez No encajaban Pero es que Como de cierto Modo Este es nuestro Flashpoint Hay que agregarlas Cuando Pues ellos O sea Yo creo Que soy más De la idea De que Si hay Creadores Que tienen Su propia Versión O sus propias Ideas O sus propias Historias Que quieren contar Con estos personajes Yo creo Que les deberían Dar más Espacio libre Para que las avienten Como The Batman The Batman No creo Que no tiene O sea Tiene algunas Inspiraciones Pero The Batman Es una historia De Rift Se llama Debería estar aquí Debería estar aquí Patricio Para decir Que esa película Igual Red Coneando un poco Este show La segunda cosa Con la que iba a ser Bastante permisiva Era con Batman El de El primer Batman Esa primera secuencia Donde sale Se siente muy Nolan ¿Cuál? Donde está Cuando tiene su traje Del gran Lebowski Pero está Pero está bonito O las de O las de Ben Affleck No, no, no De Ben Affleck Ah, ya Todo Todo Hasta donde aparece Wonder Woman Ajá Sí Toda esa parte En la que está Persiguiendo A la hija De Falcón Pero es el hijo De Falcón El hijo De Falcón Esa parte Está entretenida Que hace que De lástima Que no Es una película Solo de Ben Affleck Fíjate que Mucha gente No le gusta Pero a mí Ben Affleck Como de Batman Me gusta Sí La primera vez Que lo vi No me convenció Pero ya Después de ver La Liga de la Justicia Y todo lo que ha hecho La verdad que sí A mí me hubiera gustado También Pero imagínate O sea Flash tuvo su escena Su primera escena Épica Épica Que fue salvar bebés Ajá Todos estábamos Asqueados Sale Batman Cinco minutos Hace unas acrobacias Se lanza Llega con el carro Se roba la película El cabrón Flash larga Sí Pues sí Sí le jugaron Pero bueno Luego estamos Después de lo que está diciendo Llega al pasado Flash Y es cuando dicen Ah Hoy es el día Que van a llegar Tus poderes Entonces Y en Volver al futuro Necesitamos recrear Todo el evento Justamente van Y pues resulta que Por alguna razón Barry pierde el diente No sé si era una No sé por qué Pero pierde un diente Está en los cómics Sí No tiene diente nunca No es cierto Ah bueno En verdad es canon Si no con cola loca Pero justamente Le dan sus poderes Y en ese momento En cuanto Barry joven Tiene poderes Y el otro no Tenemos la película De origen de Flash Que originalmente Se quería contar Y tenemos pequeños Así Y neta cuando Tiene su secuencia Donde él se va corriendo Así explorando sus poderes Ese momento Ese es los cuatro fantasmas Ese momento Es el momento Más cuatro fantásticos Que he visto en el cine Desde los cuatro fantásticos Que sale tan cuerado En la calle No mames Qué pedo Sí wey Se me parece un chingo No mames Me encantó Bueno no me encantó Eso porque me dio risa Sí Me desesperaba Que Barry Barry del pasado Era un completo indécil Es extremadamente No es introso No sé si ustedes Lo notaron Pero yo sí O sea porque La manera en la que se estaba grabando Porque a partir de este momento La película es Esra Miller Esra Miller Interactó con Esra Miller Este encuentro Con la próxima Bala de Bruce Willis Me encuentro conmigo Me encuentro conmigo Vamos a casarnos No Somos entrenadores Esra Miller No tiene química Con Esra Miller Sí no No y aparte Normalmente cuando hacen estas escenas Desde Volver al Futuro Esta la de Bruce Willis Graban como al actor Haciendo las dos escenas Y luego los superponen Las dos Las dos Pero en este no O sea yo como que sí sentía Cuando se ve que Cambia de ángulo Y se ve que el otro wey No es Esra Miller Al que lo está viendo Que nomás se le ve la barbilla Si no es Esra Miller No sé como que Siento que igual el trabajo Pero igual puede ser producto Igual de lo del CGI Que no tenía nada Esra Miller estaba muy ocupado Golpeando a hawaianos Ya no estuvo chido Sí no 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 Como que no no me gustó No me convencían Mucho esas escenas De interacción entre ellos Ok Interesas Pero me impresionó Ver que Esra Miller Podía ser todavía más castroso Con su Sí no El joven fue insoportable Sí David ve su carita Y a toda la toxicidad Que estamos lanzando Y el sí le gustó A ti si te cayó bien Esra Miller No pues es que sí Es que Desde yo no esperaba nada O sea desde el momento En el que nadie Quiere ir a verla Este Pues todo el tema Preferir Ya Todo el Ajá Todo el tema este De que pues no es como Que prioridad Yo vine acá a casa Y pues Este llegó Llegó Estábamos todos así Como reunidos Entonces fue como Ah pues vamos todos Al cine Fui con la familia Y este Pues la vimos en español Entonces sí fue como de El combo más Chill Para ver una película ¿No? Y yo con mi Ice y gigante Este Y pues Apagar el cerebro O sea Sí hubo un par de bromas Como dice Gorras Los chistes eran bien idiotas Como los que decimos aquí Que honestamente Me hicieron reír Como Como menso Este Pues sí me la pasé riéndome Me cayó mal O sea Cosas que Con las que sí concordamos Que se veía fea Que Barry cae mal Este Pues sí están ahí Pero este No esperaba nada Me dio más Un poquito más Que nada Entonces pues ya Con eso es ganancia Unas buenas risas Sí O sea Que de que Qué bueno que este ya Es el final De esta era Sin pies ni cabeza O sea Yo tengo fe En que James Gunn Haga algo Cool O sea No salí diciendo Wey tienes que ver Flash Qué bueno que no Que no fue otro Carnage En mi vida Este Pues haber visto A Michael Keaton Otra vez Creo que Me dio vida También Es que Es que sí hay cosas Que te salvan La película O sea Está la escena De Ben Affleck Está volver a ver A Michael Keaton Que primero es como Un señor muy barbado Como un vagabundo Y dices No ma El gran levados O sea Es eso O sea Tienes como 70 70 años El señor Creo que sí ¿No? 71 Algo así 75 Y esas escenas Donde se mueve Y yo me quiero ver Así a esa edad Si es que llego ¿No? Este Supergirl También es Es este Es una gran Supergirl Este A lo mejor También ahí El CG Y no le hace justicia Pero Este Impone Se ve Se ve madada ¿No? O sea Es lo mejor Que le pasó En las escenas De pelea Eso es algo Que quiero llegar O sea Los personajes Secundarios Tienen más peso Que el principal El principal Te caga Lo mejor es Batman Y Supergirl Es hasta más carismático George Clooney Ahí Sí Ah que por cierto Ahorita vamos a llegar No llegamos Tenemos este momento A Michael Quinto Ajá Michael Sexton Al primer Batman El primer Batman Que al parecer Ya se retiró Al parecer En esta realidad Todos les va bien Porque hasta Gotham Es un lugar más feliz Es un lugar seguro Metrópolis Wey Que feo Con Gotham Llegó la cuarta Transformación a Gótica Jamás he escuchado Que Gotham Se aseguró Nunca wey Que por cierto Nada más déjenme Canónicamente Porque creo que no solamente Es en las películas Pero canónicamente Por lo menos en este universo Wey Gótica y Metrópolis Están pegados Están al lado Según yo los cómics También es este Pero están pegados Es como Es como CDMX Estado de México Ajá Así wey O sea están pegados Y mi mamá Como Metrópolis Es súper segura Bien bonita Gotham está de la chingada Y la única excusa Es porque una vez llegó Batman No voy a decir cuál es cuál Esta es mi ciudad No te vayas tan lejos Wey ¿Has visto la división Entre Santa Fe Y Santa Fe Pueblo? Sí Sí exacto Es que eso es Gótica Y Metrópolis Y me cae como dicen No es que Batman Una vez llegó el hijo Superman Esta es mi ciudad Y por eso no se acerca Me está diciendo que Superman Está ahí desde el cielo Viendo como un pinche wey Con más que el luchador Le está rompiendo la espalda A su amigo Por cuarta vez Es que lo que pasó ahí Es como Ah sí Ojete Ok Va Va Y ahí lo ve Sufriendo El compa en Honduras Uy Esta no es mi ciudad No puedo salir Ah La corte de los búhos Volvió a matar a tu familia No reino Acá tengo a Lex Luthor Voy a ver qué está haciendo Lex Luthor wey No el pedo wey A ver si ya salió de la universidad Me voy a ir a echar Una partida de De póker Con este Con Lex Luthor En la cárcel Mientras Tú te rivas Aquí todo chido wey Que porque no necesitas Hay una verdad Pinche vampiro puñeto Entonces Tenemos a Michael Keaton Regresa después de tanto tiempo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Desde el 81 Me gustó volverlo a ver El señor Se ve que está comprometido Tristemente Pues ya no va a ver Película de él Porque Flash ya dijo no Y aparte Él estaba en Batgirl La que Hiciera en Canadá Él estaba en Batgirl Pero ahora Me pregunto Es que ve mucho wey ¿Cómo La realidad Cambió tanto Que le cambió La cara a Bruce? Pues aquí la idea Es justo cuando lo explica Todo con Spaghetti Es que Más que un viaje Con el tiempo Que es aquí Donde entran los multiversos Cuando Barry cambió El pasado En realidad No lo cambió Simplemente Hizo un movimiento En el pasado Tan disruptivo Que se movió A una línea A un universo Que está tangencial Al de ellos Que están ahí Son Spaghetti Hay algunos universos Que están pegados Entre ellos Que medio Eso explica Esa es la Spaghetti Está chido Esa es muy interesante La misma explicación Que de Ancient One Pero con Spaghetti Bueno porque Sí más o menos Es como Así funciona nuestro mundo Como que todos ya están ahí Y con Ancient One Era como todo Existe en una línea del tiempo Pero luego diverge Y aquí no Como que no hay una línea principal Ahí como que siempre Han habido un chingo de Spaghetti Llamado Proyectos de DC Que funcionan Y que no Y bueno Tenemos a Michael Que se hace el duro Pero pues eventualmente cede Se pone de nuevo el traje Y no manche Qué bonito Volver a ver ese traje Que no tenía Forma de mover el cuello Los teníamos al lado Ajá Y sí lo hace Y sí lo hace Es chistoso Porque debo admitir Que es tan cool Que en esta época Él ya puede hacer escenas de acción Que no podía en su época Se ve muy chido Pero es que siempre Que regresa Cámara A su versión normal Les digo Tú no podías hacer eso O sea que Sus pataditas Como tortuga volteada Sí wey No mames Y me gusta Cómo abraza la película El soundtrack Eso sí debo decirle El soundtrack Suena muy parecido A Daniel Es que casi todos Los momentos de Batman De Keaton Son de Cuando le van a tirar El rayo A Barry Con el Batiavión Eso era No no Es el El batipararrayos En forma El batipararrayos De nuevo Regresando a mis Secuencias Que ya fueron Las que fueron Superándose Después de Los bebés Fue el batipararrayos Wey Es que Es que me gusta Como abrazan la absurdez Es que abrazan la absurdez De la era de Burton Es un branding Cuando están Todavía falta Pero cuando están Este En la base rusa Y está El pinche Batman Saca su bomba Y toda la mamada Y de pronto Se con flexómetro Wey A mí se me dio Mucha risa Cuánto pesa Cuánto pesa Y me gusta Que eso es una referencia A las películas De Tim Burton Porque si hay una chava Que cuando la va a salvar Le dice Cuánto pesas Y le pone para ajustar Su La batimétrica La batimétrica Su batiflexómetro Wey Es que todo Es que es absurdo Me encanta Me encanta ¿Por qué lo tenía Tan a la mano En su habitación? Bueno Encontramos a Supergirl Que todos Nos están vendiendo Como Ay Super Ya vimos el póster Ya vimos el ¿Cuántas cosas? No va a ser Henry Cavill No va a ser Wey Porque no sale En el póster Pero va a ser La otra Que ese es un error También Porque Pues no sé O sea Para empezar Bueno Nada más por si Alguien que no La haya visto La haya querido Básicamente ver Con nosotros En este En este podcast Así que se los platicamos A estas alturas Están en un mundo Donde no existe Ningún El universo Donde están No existe Ningún Míbal De la Liga De la Justicia Este Cyborg es feliz Felizmente No mostró su cara Porque está muy peleado Con Warner Nunca O sea Todos mostraron su cara Con excepción De Henry Cavill Y de Henry Henry está en CGI Por eso Pero no No sacan su cara Igual con Víctor Luego Le quitaron el bigote Ajá Aquaman Sale Bueno Sale Boba Fett Y Boba Fett Dice Oye No está Tu hijo Por ahí Ya no Entonces Estamos en un mundo Donde no existe Metaumanos No existe Metaumanos Solo existe Batman Solo existe Barry Y existe Este Alien Que llegó Y que lo capturaron Los rusos Como lo Como lo Como los rusos Obvieron La cara Fue una Linda referencia Probablemente Hay dos teorías Puede ser Redzone Y también Agarraron Este Del De Flashpoint Sí Sí Porque Superman Termina en la base Gringa Que ya está todo Flaco Porque nunca ha hecho Ejercicio en su vida Y Entonces Combinaron Como las dos cosas Entre Redzone Y Flashpoint Sí Como que le metieron A los dos Ahí Que también en el rescate Ahí de Supergirl No entendí Qué rayos Hacía su super traje Ahí todo arrugado Al lado de ella Al lado de ella No me encanta Y hermoso Limpio Prístino Brillosito Planchado Ajá Yo puedo contestar eso A ver En la En la de Men of Steel Si te maneja Que ese traje Es este Parte de la cultura Kryptoniana Y cuando Superman Y le dice Este es el traje Que usan Que usamos Los guerreros Kryptonianos Y así Entonces yo creo Que Cara Ya siendo Adolescente Cuando lo mandaron Del planeta Por lo menos Le dejaron su traje Su piramita Y si te creo Y si preguntas Qué hace ahí Era una presa Política O sea La tienen Sin comer Pero ten tu traje Como No sé Como Como este Al Che Guevara Si te vamos a encarcelar Pero te vamos a dejar Una metralleta Adentro O capaz Quien la encarceló Fue cerca Andrado El hijo Ten para que te comas Tu traje Oh no No Dios Hoy andamos Con Ya hay que acabar Con el tema De la batalla Que creo Que es una Muy buena Escena Cuando golpea Todos Y lo manda A la mierda Y dices Oh Esta si mata Esta bien loca Si mata Y la verdad Excelente papel De mis partes Favoritas De la película Y ya este De pronto dice Bueno Pues no les voy a ayudar Porque los humanos Apesten Dije Ah bueno Ah yo tengo un pedo Deja eso Llega ella Y se me voy Porque me voy a putear A Zod Entonces va Ve a Zod Y en eso Zod Se encuentra el ejército Americano Y le dice No me trajeron A mi kriptoniano Y yo es que es un kriptoniano Güey Huevos Y se empieza a matar Y en ese instante Kara regresa Y por lo que debería haber sido Un día de trabajo O sea Pasa como un día Y regresa Y la pelea sigue Güey Los kriptonianos son bien verdes Pero llevan un día Ahí puteándose Al ejército americano Güey Sin moverse Sigue siendo De la tarde Pero ella regresó A Gótica Donde hubo una tormenta Le dio Si es cierto Si es cierto Porque llega de día Y regresa Cuando estés de noche Y están haciendo En el mismo lugar Es que es tan chingona Que se dividió ahí Y está pasando Más o menos Al mismo tiempo Como los franceses No me lo estoy No me di cuenta De esa Te digo Güey Son mamadas De esa paradox Ahora Qué triste También Qué triste Volver a tener Que usar A Saw Como enemigo Porque digo Ay güey Pues teniendo tantos Flash tiene sus propios enemigos ¿Por qué tienes que recorrer A uno de Superman Solo para No sé Mamar güey Y qué triste Que el actor ya Ni se acordaba Que era como Pero que mi personaje No se murió hace Como 10 años También se me olvidó Que esta película También tiene El título de El peor uso De Michael Shannon De una película De toda la vida Güey El güey aparece Le ponen Una vitrina CGI Güey Para que no se le vea la cara Y se ve igual de Que todo su alrededor Güey No hace nada Una vitrina Es que güey No mames Por lo menos Mira Man of Steel Es controversial Y con el tiempo Le he apreciado más La verdad es que es una gran película De Superman Y de las cosas que más me gustan Es Michael Shannon Como el general Y aquí simplemente Entra y es como Ah chinga tu madre Qué triste Qué triste Que regresa O sea Qué triste que sea Que dijera Ah pues voy a regresar A hacer Saw A esto A esto Yo le decía Yo creo que lo vio Como un freelance Y me van a dar lana Y ya Yo decía ¿Y Christian Bale va a salir? Y es como de No Él nunca se prestaría para esto Antes Si no Hasta Si les puso tantas Y les puso tantas trabas Para estar ahí Es como de No quiero que me quiten la nariz Este Yo quiero desarrollar el personaje Y fue como de Ok ya es lo que quieres Pero te queremos en la peli Ok En post cortamos tu historia Qué horrible Sí Y bueno Supergirl va Dice Ah no mano Si están culeros Los kriptonianos Entonces regresa Se hace amigo de Flash Sacan la batida Ah el batida El batida para rayos Es loco Flash es rostiza Dice Echa en vereno Aguanta otra rostizada Que siento que yo creo que le faltó Un poco más de De gorea Cuando se rostiza Porque pues O sea No tiene que ser grotesco Pero Simple hay como que Ay no mames Ay mi patita Ay mi patita De las escenas Otra escena Que también se me hizo muy icónica Así como de Wallpaper Claro Cuando van bajando A Rusia Del batiavión Del batiavión Y que se acomoda En la luna llena Y fue como de Ah no madre Tremenda escenota Lleva cayendo Además Batman Si te digo Con Batman Lo hicieron excelente El señor Es lo que te digo Se ve como que Frontalmente hacían Como que la producción dijo Hay que Aventar esta película Y de castigo a Barry Vamos a hacerlo Quedar como un imbécil Es más La película va a acabar con él Cayéndosele un diente Ah si Que también Ya para el final No sé si Ustedes notaron Rara la cabeza De Ezra Pero yo digo Que ya ni siquiera Grabó esas escenas De la fichera Deep fake Ajá Siento que Cuando llega George Clooney Ahí como que digo Ay esa cabeza Está rara Puede ser eh Quién sabe Porque ese es el tipo De cosas que tal vez Si Porque creo que Una de las teorías Era que querían Que fuera Christian Bale El que aparece al final Como George Clooney No 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 Ahorita te digo Cuáles son los finales Que tenían planeados Ok ok Bueno Pero justo ya vamos Un poco Tenemos información Vamos a rapear Toda esta película Es que Sí Dato duro Entonces Ya Ya Se unen todos Vamos a vencer A su Barry Del pasado Decide hacerse Su propio Traje Le queda bien Culero Pero me gustó Que hizo su esfuerzo Y eso es lo que importa Ahí se habló A sí mismo Sí Y pues ya Es codeano Te preocupes Esto va a salir bien Haces las pases Consigo mismo Y van a la acción Y bueno La última escena Pues está chidas Menos las partes De Que voy a ponerlo La pelea Contra los kriptonianos Si me gustó Al principio Entre cuando están peleando Como que en ese momento Es cuando ya hay momentos Que para mí Medio se salvan Porque hasta la resolución Se me hizo algo interesante Porque yo creí que Iban a ir a lo seguro De que Ah si ellos van a salvar Al mundo Van a regresarlo Y todo Y lo que hicieron Al final se me hizo Más o menos Me latió Pero la cosa También cuando están peleando Me gustó Por ejemplo Todas las escenas De Michael Keaton Peleando El güey Intentó Y fracasó En putearse A uno de los kriptonianos Sí, es cierto Le echó Pero viste como Se le trepaba Sí, güey Como ardí Era como Chihuahua Era como perrito chihuahueño Queriéndose Cochar a A una bulldog Sí, güey Le echan ganas Le echan ganas Con la patita Del perro grande Pero pues Sin éxito Yo tengo mi queja Porque se va a ser Muy machista Que Supergirl Acompañado de Batman Y de Flash No pudieran detener a Zod Y Superman Solo pudiera O sea Tiene los mismos poderes Pero pues es que esta no estaba experimentada La tuvieron guardada Toda su vida Exacto Una de las razones Había estado en la liga de la justicia No, déjame Una de las razones Que cuando En Man of Steel Cuando él sale Y la gran ventaja que tiene Clark sobre Sol Es de que cuando él sale De todos los sentidos de Zod Se pendejan Porque no está acostumbrado A estar en la atmósfera terrestre Y es algo con lo que ya Superman Lleva toda su vida viviendo Es como Goku y Vegeta Sí, no estaba acostumbrado A entrar a la cámara De gravedad Y dijo No, pues ahí está Le metieron la putiza Le costó trabajo Y también porque Superman es chingón La neta Superman es chingón Y la gente que lo odia Este Entonces Barry Barry del pasado Descubre que Me encanta porque El Barry del futuro Dice Tú no puedes hacer esto Y Barry del pasado Dice Ah, como vergas No Oye, tú no puedes cambiar el pasado Ah, como no Y ahí se pende El cabrón No le puse Es que sin nada Para casa Para todos los que están viendo El plan para poder salvar al mundo Fracasa una vez Y a pesar de que ya Está experimentando Barry Lo peligroso que es cambiar el pasado Constantemente andan cambiando El Tratar de Están tratando de cambiar El resultado de la batalla Y fracasan Una Y otra Y otra Y otra Y otra vez Por lo que Aparentemente van a ser Décadas de estar intentando Y Y en todo esto Pues empiezan a colapsar Los universos Alrededor De este universo Que tenemos Entre ellos Pues vemos El de Christopher Reeve Con un CGI medio extraño Todos Todos En paz Descanse Nuestro querido Christopher Reeve Espero no Se esté reperciendo En su tumba Al verse en CGI Así Y después Vemos uno muy interesante Tenemos también Lo de Batman De los 70's Tenemos también En el Superman De los 40's Y ahí está Ahí está El que todos Estábamos esperando Nadie estaba Esperándolo Desde que lo vi De espaldas Desde que lo vi De espaldas Con su greña Dije Nooo Y ahí fue O sea El pati para rayos Para mirar lo máximo Y de pronto Llegó este cabrón Y dije No Se atrevieron Se atrevieron Y se está putando Una araña We Porque La anécdota Está bien padre Porque no sé Si fue el escritor O productor De esa idea Que venía pichando Esa idea De que yo quiero Que en mi tercer acto Superman se enfrente A una araña gigante Que no se le hizo En esta película Pero que fue La misma persona Involucrada En la de Wild Wild West En donde En el tercer acto Hay una pelea Con una araña gigante Supuestamente El productor Cuando llegó Y le estaban pichando Ideas de Superman Él dijo Que él solo tenía Tres condiciones Superman no podía Hacer ese estúpido traje Superman no podía volar Y Superman Tenía que Estudiarse a una araña gigante No sé Que se estaba fumando Ese güey Cuando dijo Estaría bien verga Para que sepan Para que tengan Un poco de contexto Amigos En los años 2000 Iba a salir Una película Llamada Superman Lives O Superman Vive Con Tim Burton Exactamente Y con Nicolas Cage Como Superman Esa película Ya estaba escrita Y de hecho Hubo muchas escenas Que ya estaban Medio grabando Pero no Como pruebas A vestuario Con Nicolas Hay fotografías Donde sale ya Nicolas Cage Con el traje Lo que él me encuentra Detrás de internet Tristemente La película De los aliens Creo que De los aliens De Warner No tuvo tanto éxito Y por eso Ya no le hubo dinero Para poder Sacarla de su Superman Vive Que bueno Que bueno Se está repitiendo La historia Que bueno Pero ese Ese dato Se quedó en la vida Y creo que es algo Que todos los fans Se ven como De Nicolas Cage Como Superman Cuando nos lo van a dar Y Flash dijo Esa es mi punto Está medio raro Porque Muchas de las referencias Que están metiendo En esta película Son referencias Que neta Solo los fans O sea porque La gente normal No sabe de Nicolas Cage Greñudo O sea eso es algo Que te encuentras En un foro Ahí Eso fue completamente Para fans Y de cierto modo Michael Keaton Solo apela ahorita A los fans De las películas De los superhéroes Porque Michael Keaton No ha sido Superman Desde los Que no No 80's 90's En el 91 Creo que salió La última película De Tim Burton Batman Forever Y por ejemplo O sea A esas alturas No me acuerdo Batman Ya La verdad No estoy No estoy completamente seguro Porque tuvimos ya Varios Batman Después Tuvimos a George Clooney Tuvimos a Christian Bale Tuvimos a Ben Affleck Tuvimos a Batman Returns Y la neta es que O sea porque No es como Tobey Maguire O por ejemplo Ahorita que va a salir De Deadpool Que va a estar Logan Porque mucha gente Recuerda A Wolverine O sea todavía La gente Gente ahorita joven Ah sí sí me acuerdo De que él era Wolverine Sí me acuerdo De que él era Batman Y ahorita pues la verdad Es que Solo los fans O gente que teníamos El canal 5 Tristemente ahorita Solo los treintañeros O Un poquito menos de 30 Sabemos Michael Keaton Porque Sí está Que los chavos no Sí para No Way Home Yo me acuerdo Que los chavos Que no topaban A Tobey Maguire Esa película Existió cuando Yo nací Es de mi año Del año De Taylor Swift Guau Guau Del año racista ¿En qué? ¿Ah? Anyway Entonces este ¿Por qué? Pues vemos estos Universos De chocarse Y Y bueno Con la sketch Y fue mágico A mí Yo tengo problemas Con esta escena Pero ¿De los universos? Es que no sé Es que siento Que ese fue como El uso más gratuito Del concepto De un multiverso Que he visto En las últimas películas Que han tomado Este tema O sea He visto Yo creo que Las dos mejores películas Que explotan esto Es Everything Everywhere Or At One Y ya Y Spider-Man Esos son los mejores De los universos Todas dos Que he visto Que el concepto Lo usan mejor Y luego tienes Ah Incluso Multiverse of Madness Si es muy flojo En su concepto De para qué usa El multiverso Este No Way Home Ya después del hype Pues si es como Que se aparecen ahí Pero siento que En este es como Tenemos multiversos Para que en una escena Sea como O sea Ya sé que está Todo este pedo De Michael Keaton Pero siento que Ah Te vamos a enseñar A estos dos Y se están pegando Se me hace un detalle Que se me hace Medio innecesario Y más allá O sea Es como Es una forma Que No sé Simplemente siento Que no le aporta A nada O sea El hecho de ver Que el universo Christopher Reeves Va a coleccionar Va a colisionar Con el de Nicholas Cage No me dice nada ¿Sabes? Es como de Ah sí Pues la idea Es como Que se están destruyendo O sea Que van a dejar De existir Por toda esta O sea Que llegó el punto De que la anomalía Fue tan grande Que está a punto De destruir La Pues la realidad ¿No? El todo Es para que dejen De preguntar Si Nicholas Cage Va a ser Superman Ya está muerto Ajá ¿Te acuerdas En la película De Flash Ahí se murió? Ahí se murió Oye De hecho Sí Pues la serie Lo ha hecho La serie de Flash Lo ha hecho mejor Hay una donde se encuentra Con Ezra Miller Inclusamente En Titans Cuando les digo Que Beast Boy Empieza a ver Todos estos universos Diferentes Lo hace excelente Es Ra ¿Sale de las series De DC? Ahí sale en una Sale en una escena Donde Flash viaja Y de pronto se encuentra A sí mismo Y es como De Ah Somos Somos Marial Y justamente No sé No sé por qué No aprovecharon eso Porque por ejemplo Cuando vemos el de Christopher Reeves Te ve al Flash clásico No sé cuál es el nombre De ese Flash El que trae el plato En la cabeza Tim De Garrick Es ¿Ten Garrick? ¿Cómo se dice Garrick? Es Garrick Es Garrick Pero Sí Pero aún así Se dieron actores Por CJ Porque ellos no aparecieron Nada Y se siente raro Pensar que Warner básicamente Es como el dueño De la apariencia De Christopher Reeves No sé Se ve muy morboso Así como de Ah sí Cuando quieras De su propio Yo creo que ya A estas alturas Nada más Nos restaría Hablar de Aquaman En su escena Post crédito Y saltarnos A lo que sigue Porque ya llevamos Así bajita La tenaza Una hora Hablando de Verga Bueno entonces Ya por último Resulta que Flash Es el malo Esa parte Así me gustó Yo creo que Eso de que No sé Desde que se aferran A querer cambiar El futuro Y que termine siendo Su peor enemigo Se me hizo muy chido El concepto Todo lo demás Tengo mis dudas Y cuando al final Por fin sale El señor Ese fue mi último momento Que dije Wow Se lograron superar George Cleonizar Sí Al final de todo El peor Batman Sí Al final de todo Ezra Miller queda atrapado En el universo De Schumacher En eso nos podemos Trar Hay un traje De Flash Con pezones Sale la chica esta Silverstone Como bad girl Y este El otro que no me acuerdo En quien era Robin Le faltó La batitarjeta de crédito La batitarjeta Es de Es de Es de Es de De George Cleon Schroeder Schroeder De villano No mames Wey Schroeder Schroeder Let me put it El final El final fue cambiado Muchas veces Porque justamente Como lo dijimos Al inicio Había muchos cambios De dirección También con la compra De Bueno más bien De que ahora James Bond Iba a ser el que Iba a llevar la batuta Y todo Pero el primer El primer final original Iba a tener Era a Keaton Y a Kale Superman A Supergirl Perdón A la chica A Batman A Kale 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 Es colombiano Kale 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 Sasha Ellos dos Iban a Iban a salir En el final Dándote a entender Que ya iban a ser Como Parte del Batman Y el Superman De este universo O sea que ya Este Keville y Affleck Ya no iban a salir Ya Adiós Al final Lo cambiaron Este Y Hubo uno donde También porque Porque iba salido De Bad Girl Y todo eso Pero al final Ya cancelado Eso si Oye también Suena medio sabio Que todo tu nuevo universo No esté basado En un actor de 70 años Luego Cuando Keville Este Hubo estas pláticas Donde iba a regresar Henry Keville Para ser Superman Pues se grabó Grabó Super Bueno Keville Grabó unas escenas Donde salía Como en su cameo De placada Wow Y también Gal Gadot Salía al final O sea Si entiendo ya Porque Es que Después cuando ya Cancelaron la secuela De Men of Steel Y cancelaron la tercera De Wonder Woman Cancelaron a los dos Es como Sabes Pero sabes Que Todavía tenemos ahí Este A medio cocinar Una película De Aquaman Y si metemos Una escena Post créditos Con ese wey Pedo Y ya No nos comprometemos Con nada Y ya por último Pusieron a George Clooney Y dijeron Bueno ya Que había de dos O ponían a George Clooney O ponían al otro A este Al otro Batman ¿Cuál era? Christian Bale O Adam West No, no, no Iceman Iceman Val Kilmer Val Kilmer Val Kilmer Estaba entre George Clooney También fue Batman Estaba entre George Clooney Y Val Es que Es que Clooney Lo hizo tan mal George Clooney Lo hizo tan mal Que blipeó A Val Imagínate Lo volvió Un evento Este Un evento ¿Cómo se llama? Este Efecto Mandela No mames Yo no me acordaba Yo sí tenía muy presente George Clooney Y sale con Con Jim Carrey Con este Ah Él es el que le toca A Jim Carrey A Emily Jones Esa también me gusta Esa película También me gusta Sí Pero Me encanta Este Jim Carrey Como el acertijo Muy específico Y también Tommy Lee Jones Como dos caras Era muy cariño Sí, sí, sí Los dos estaban Igual de locos Hay una escena Que Escuché que hay una escena Poscritos Yo no me quedé a esperarla Y no sé si alguien Uno de estos es la vida Donde sale Aquaman borracho Y la carga Sí Entonces Que le está como que Explicando todo lo que pasó Están saliendo de un bar Y es como de Ah no mames Pero el primero No sé por qué Ajá No sé por qué Ese Aquaman Es un perdedor Y está alcoholizado Eso me hace pensar Entonces qué línea Va a tomar Esta última película De Aquaman Que desde esta óptica Ya ni siquiera Debería existir Ya es Pero por qué Un perdedor Nada más estaba ebrio Porque creo que Se lo Por cómo Por cómo Por cómo Habla Es como de que O sea y es que además Te dejaron al personaje Como muy alto Y acá es como de que Porque está ahogado Y porque como que Todo le vale Ajá O sea como que No 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 Como que siento que no empata Con su personalidad Digo a lo mejor Me valieron madre Sus últimas dos películas Pero no lo recordaba Como con esa personalidad Ajá Porque en Aquaman Ya consigue Está como Ah Ya soy el Rey del océano O sea También le gusta pistear Wey Entonces podemos pistear No wey Pero ya viene con una actitud Pero es absurdo O sea Si puedes Pero es absurdo No puedes pistear Ajá El punto El punto es que El punto es que Tu hija le pido James Gunn dijo Que justamente Este Aquaman Correar Correar Ya flipenme James Gunn iba a hacer Lo de Lo de Digo Aquaman Ya iba a hacer también Esta parte Del blipeo De la nueva transacción Al nuevo universo Siendo la primera película Del nuevo universo De James Gunn Superman Eh No me acuerdo Como se llama Esta va a ser la primera No va a ser Aquaman No O sea Flash y Aquaman Son como La transición Que aquí voy un poco También Que pedo con la estrategia De James Gunn Para promocionar esta película Porque Lo único que hicieron Fue decir que Gente de Hollywood Dijera que era grande ¿No? Stephen King Es la mejor película Superhéroes que he visto Porque el director Es el director de eso Y eso es la película Que más le ha gustado A él De sus adaptaciones A Stephen King Porque tiene mal gusto Y no le gustó El esplandor Este Pero aparte O sea Tienen eso Como que pura gente De Hollywood No es que es una excelente Película Y James Gunn Diciendo No es que es muy buena Y creo que James Gunn Está sobreestimando Su poder de influencer Para que la gente Vaya a ver películas Porque ahorita Ya empezó a decir Que Blue Beetle Es la primera película Del nuevo universo Es como Neta wey ¿Quieres que Blue Beetle Sea tu nuevo? ¿No quieres ver Qué tal sale? No, no, no Ya dijeron que Superman Todas las demás Son como Todavía en esta transición Hacia eso Ahora La otra cosa es Flash Va a tener secuela Todos quisieran que sí Pero primero Tendría que ser un Bueno todos los productores Porque dicen Ay es que Ramírez Lo hizo excelente Y es el único Flash Que son unos siguientes Y dicen Y ahí les va Necesita un box office Igual Que el de Batman ¿Saben cuánto lleva The Flash? Creo que le fue peor Que a Shazam Lleva 172 millones De una película Que costó 200 a 250 millones No sé en qué No sé en qué Pues en tanto Estarla pateando O sea Recordemos que esta película Debe haber salido En el 2018-19 Aprox Es que cuando iba a salir Esto el concepto Del multiverso Era nuevo Porque nadie lo había hecho Y llegó tarde La fiesta Llegó ya cuando Con seis películas Del multiverso De Marvel Y una Recordemos el plan Porque ellos también Tenían su conferencia Donde te aventaban Lobos Es cierto En qué punto Estaba Flash O sea Ahorita Estaba en medio Y ahorita está Al final Y bueno Junto a dos películas Que igual van a valer Madres O sea Ya con todo Estaba lo Green Lantern Corpse ¿No? Que es eso también Ya desechadísimo Y ahorita Lo que nos queda Lo que nos queda Es una tercera parte De Aquaman Que pues ya La historia Deja de ser interesante Porque pues ya No tiene ninguna Premisa Tercera ¿no? Segunda Ah perdón Segunda Este Y la Y esta de Blue Beetle Que es como de ¿Y ese quién es? ¿Y ese qué? No dudo Que si tenga su lore Pero yo desconozco Y no me llama O sea Le falta demasiada Polémica Alrededor a la peli Como para que me den ganas De ir a verla Yo creo que el problema Aquí está de que Marvel ahorita Ya está en esta etapa Donde ya O sea Ahorita Marvel Por eso Marvel Ya tiene Esta era una etapa En la que ellos sacaron Como todos sus personajes Fuertes Y ahorita están sacando Del barril Que es una de las razones Que no lees También Porque Y está sacando Ah Moon Knight Wey Todos se acuerdan Moon Knight Y She-Hulk Todos queremos ver Una película De She-Hulk y Shanshi Y el pedo es de que DC Sin haber establecido bien Sus personajes clave Porque Esta es la prueba Superman y Batman Venden Pero Flash no vendió Ni un carajo Y ese se supone Que es del grupo Principal O sea Él debería vender Vender asientos Y ellos Y sin hacer bien Este trabajo Ya quieren aventarnos A Blue Beetle Que Blue Beetle tiene Es un Es relativamente nuevo Si tiene sus historias Si ha sido Si ha entrado Mucho Yo lo conocí en Justice 2 La verdad Igual Este Pero La verdad es que Si tienen ya sus historias Pero siento que todavía es muy O sea Si no has podido establecer Bien A los principales De la Liga de la Justicia Se me hace muy arriesgado Decir Ah si ahí va Blue Beetle Que además Que además la movida Más desesperada De esa película Es de que te contaron Todo en el trailer Para que te animes A ir a verla Y es como De Estos nuevos trailers Están de la cola Esa es una epidemia De los trailers Porque también La de los Gilman Te avienta Toda la historia La de Shirenas Contra Kraken También la de los Trolls Que vimos Cuando fuimos a ver La de Mario El trailer Trolls también Está bien con todo Pinche trailer Toda la historia Digo wey Elemental también Que pasó sin pena Ni gloria Le fue igual de lano En el box office Aiven que te dice Voy a apestar Desde el trailer Es que Lo ves y dices Ching wey No manes Que triste Que bueno Con todo y esto Hasta películas Que le han salido bien Porque la película Super Mario También te cuenta La película En el trailer O sea Este es un problema Yo no sé Si realmente Está funcionando Cuál es la idea De hacer estos trailers Pero no se mencionan Debe estar generando Porque no lo están parando O sea Al final del día Tenía entendido Que los trailers Los hacía una agencia Independiente Al estudio Que creaba la película Y por eso Pues a ese salían Como que la era de No lo han detenido Porque ya pasamos Como la era de Marvel Donde ellos ponen Como un montaje musical Con una canción Y ah Ese es el trailer Ese tipo de trailer Los mató Este Si sabes cuál Si Si no no Bien cabrona Porque la gente Ya no sabía No tendrá que ver Con este caso De Ana de Armas En Yesterday De que no estuvo De que la blipera Ajá Porque se supone Que en el trailer De la película Yesterday Que es una película Donde a un tipo Le hacen un ICK Y lo mandan A un mundo Sin los virus Este Desde ahí Andaban coqueteando Con el multiverso Si No pues es que El concepto No es tampoco Tan 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 nuevo La cosa Por lo menos En Hollywood Es relativamente nuevo Pero ya existían Formas Y la cosa Es de que Se supone Que en el trailer Aparece nada de armas Y en el corte final No sale Entonces unos culeros La neta Porque no mamen Demandaron A A A los productores Diciendo de Por qué chingados Habían promocionado A Ana de armas Porque ellos habían ido A ver a Ana de armas Y por qué chingados No estaba Entonces creo que Al final Si ganaron Y procede De que si Tus trailers Muestran algo Que no pasa O Que puede ser considerado Como que estás tratando De engañar al público Este Te pueden Este Demandar Entonces tal vez Por eso te dijeron Sabes que muestra la película Todo así Para que no Para que sepan de qué va Porque creo que el precedente Podría ser de que Incluso si Si te dan una idea En el trailer Que no es lo que pasa En la película Te lo arruinan Dios santo Y así amigos Acabamos con Los spoilers Ya se va Nuestra Bonita pleca roja Díganle adiós Díganle adiós Ahí estaba Ahí hay una pleca presente Adiós Popo Sí Ya lo estamos Haciendo bien Eh Eh No puedo creer que al final De flash a peste No No yo sí Todos lo vimos venir Yo Yo no quiero Dar opinión Que me voy a convertir En lo que juré Destruir Crítico Un ser pensante Todo este show Estuve como mal Como cuando decide No vomitar No va a dar algo Si Ahorita que se acabe Voy a ir a escupir sangre Ah ok ok Mejor ahí Mejor ahí Bueno En los dos está padre O sea en los comentarios Me imagino No 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 O sea Principalmente Es escupir sangre De estar en la embolía Ay Si hubieras evolutado A mí se me hizo muy mediocre Se me hizo muy mediocre Tiene un guión Fasto O sea Únicamente Disfrutable Entre comillas Sí De la última parte Porque pues es Ay son que a menos A la 4T Chayoteros Y pues Es complaciente O sea es Algo que Querías ver Entre comillas Porque la verdad Yo no me acuerdo Ni de qué bala De Michael Keaton Y que me gustaba De niño Pero fue algo Que no me siguió Esa película Me gustó de niño Y allí se quedó A mí no me habla De esa película Este Sasha Calle Está muy plana O sea realmente Puede que sea buena Pero No tiene La intención De persona Hacer la aceptación 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 El Este Esto es una cita No es tan chidas No Este Su personaje Es muy Arco No tiene Nada de profundidad No me No me hace Que me importe Es Ramíler Es una porquería No sé si tenga que ver Este Con el hecho De que De que Pues Realmente Es una persona Nefasta Claro Este Y que quizás Necesita ayuda Pero el güey Como que Ahí lo están dejando Hacer Es que le dan poder En Hollywood Es una persona nefasta Y lo siguen manteniendo Ahí Porque Si 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 O sea Hay casos De gente Que ha hecho Cosas menos O igual Horribles Y si Los fueron Este Y pues realmente O sea También no puedo ser Hipócrita Porque de repente Disfruto O sea Yo dejé de ver Rápido y Furioso Desde la 8 Pero si nosotros Seguimos consumiendo Estas cosas Es decirles Estas cosas Aunque las hagan A medias Mal Las Las rehagan 20 veces En el trayecto Y no le den La importancia Que se supone Que debería de tener Porque al final Lo estamos comprando Nosotros Y pagando un boleto Para verlo Seguir saliendo Es la misma línea De pensamiento Que con los remakes Live action Yo no quiero Ver ya más Sin Pero allí voy a verlo Entonces Si se me hace Una película Muy mediocre Terminé No enojado Pero si Yo mido Si me gusta una película O no Con los movimientos De reloj Ok Es de las pocas películas Que es así De ya va a acabar Cuanto lleva Ya me quiero ir Neta Me fastidió mucho La primer parte O sea te digo Los cameos Y las estupideces Del final Están bien En el punto De que todos Hemos comido McDonald's En algún punto Pero la primer parte Es insufrible Y no mencionamos De que Es muy mala Toda la enseñanza Es no cambies el futuro Y el puñetas Cambia el futuro De todos modos O sea toda la pinche película Les deja las cosas Ay pero si me hubo las latas O sea No va a ningún lado Su arco De todos modos De ese güey A pesar de que está muy bueno Termina afectando El futuro de su papá Pero si Se me hizo Horrible esa película Sí Voy por mi tercer intento De dejar de hablar De Flash Porque ya vamos Con una hora diez Yendo a cosas Con los comentarios Yendo a cosas mejores No ibas a Nintendo Direct Claro El Nintendo Direct Agárrense amigos Porque vamos por otra hora y media De ahora yo Hablando De Nintendo Oye ¿Por qué? ¿Por qué han intentado? ¿Del Direct ZZZ? No No Honestamente Estuve viendo Me estoy burlando de ti Me estoy burlando de ti Porque es igual que todos los demás Hubo juegos muy interesantes Sí Pero realmente no tiene ninguna diferencia Ese no tuvo nada especial Al de PlayStation Al de Sony Han sido exactamente iguales Hubo una cosa especial Ubonder está muy chido Te voy a decir que Pero tengo un problema De los estados alterados Se ve muy bien Wander estuvo a que tuviera New al principio De estar de la verga güey Si hubiera dicho New Super Mario Bros. Wander Habría dicho Nah travese Pues pendejos ¿Vinamos? Porque no pusieron ¿Cuántos? ¿Cuántos New hay? Porque vi el meme De la saga New Está muerto A ver A ver New Super Mario Bros. 1 y 2 El 3DS El Wii U El Wii y el Wii U Creo No El Wii es el primero Bueno y el de Luigi El de Luigi El de Luigi New Super Luigi Bros Y el New Super Mario Bros El de Wii U El de Wii U Y Definitive Edition Aparte que lo volvieron a reembar Ah sí Porque ahí es donde sale Toadette Digo este Pichet Entonces Es el de Wii El de Wii La La Que coronita Que Donde nació Bowsette Y yo aquí voy a pecar de ignorante Porque el único New que conozco Es el de Nintendo 10 Es el de Nintendo 10 El de Wii El 2 para 3DS Y el U Y luego el Definitive Edition Y el Luigi Y el Definitive El Deluxe se llama Porque al Definitive Sí le agregaron más O sea no es el mismo juego Bueno el Deluxe Trae al de Luigi Y un extra Les digo con este tema De que puedes usar a Toadette Y se convierte en Bitch con la coronita Sí ¿El de Bowser's Fury Es New Super Mario o es No Es New 3D World Es 3D World Y 3D Land Esos son 3D World Y 3D Land Sí O sea la cosa Y sí miren Yo me gustan mucho Los plataformas tradicionales 2D de Mario Son muy buenos Yo las sé Sí los agradezco Pero bueno La verdad es que el gameplay Se ve bueno Pero te digo Si hubiera dicho New La gente estaría furiosa La gente estaría furiosa Habría dicho Mira yo no sé No sé A lo mejor Hubiera bajado el hype Pero es que lo hicieron Tan bien Yo En lo personal Yo estaba Un poquito cansado De esta estética Como Mario Party Que usaron también Para los plataformeros De Mario O sea como que Las animaciones Incluso hasta cuando Llegas a la banderita Que la cancioncita Me suena más Cuando consigues Una estrella en Mario Party Taratatataratara Wahoo Pero de repente Lo teníamos interiorizado Pero Ahí fue cuando yo dije Ah un plataformas de Mario Pero cuando empecé a ver La animación El estilo gráfico Me paré Fue como de A ver esto es Aquí le echaron ganas Está pasando aquí Aquí sí Aquí sí hay Aquí sí hay propuesta Que debo decir Este direct Vamos a ir en desorden Nada más vamos a hablar De lo importante Sí porque aquí voy a regresar A ser feliz Después de que hablamos De eso Debo decir que qué padre Que justo después De la película de Mario Suelten todo esto Para los nuevos fans Porque hay mucha gente Bueno creo que es la minoría Pero hay mucha gente Que no topaba Mario Muchos chavillos Y que este año llegan Con mira Tenemos muchos juegos Para ustedes O sea Super Mario Bros Wonder Va a llegar el mismo día Que Spider-Man 2 Ah Qué huevotes Bueno qué huevotes Y qué no Porque los dos son exclusivos De sus propios Sí y atienden a públicos Bien diferentes Sí o sea Solo como nosotros Que la verdad No somos la mayoría Que tenemos las dos consolas Algunos Ahí sí voy a estar Como el de Rake Estamos imparables Pero fíjate Javier tiene razón O sea Si atiende O fue David Tiene públicos diferentes Y realmente Mario siempre se ha prestado A que juegues un ratito No más un ratito Sí o sea Te hartaste de estar Veinte horas Explorando Manhattan Y de repente Quieres aventarte Uno o dos niveles De Mario Entonces realmente Creo que ese tipo De juegos Coexisten muy cabrón Sí Y aparte de eso Y aparte de eso Nos trajeron Un juego Que es un remake Que mucha gente Había estado esperando Que es Mario ¿Es Super Mario O solo Mario? Super Mario RPG Super Mario RPG Que creímos que era Un juego perdido Por el tiempo Sinceramente Porque Por las licencias Ajá Es que Todo eso de trabajos Conjuntos con Square Enix Me decía muy bonito Wonder Wonder Como el pan Como el pan Ahí compartimos La misma neurona ¿Alguno de ustedes Ha jugado ¿Alguno de ustedes Ha jugado El Super Mario RPG original? No Le comentaba Yo sí lo renté Ajá Eso Sí Sí lo renté Pero a mí me pasó El hecho de De que Tenía como Ocho o nueve años Ajá El idioma El idioma era una barrera Porque no es todo No entendía nada Nunca Esa edad Los RPGs son un desmadre Entender Sí, claro No, es bien difícil O sea que uno Yo no entiendo Cómo es que los niños de Japón Agotan todos los Todos los Dragon Quest Siempre que sale Así como No mames Otro Dragon Quest No son los niños Son los adultos Ajá Alguna vez fueron niños Alguna vez fueron niños Y ahí estaban de no mames Y salió Dragon Quest Entonces esta va a ser La primera oportunidad Igual que yo De jugar este gran juego Y se ve bien Qué precioso Sí Qué gran idea Qué padre El que se le haya ocurrido De oye pues Vamos a traer Los personajes chivis A todos esos Que estaban hechos En Sprite 2D Porque les queda muy bien Sí Porque no te tienes Que comprometer mucho En la artística Me parece Un gran caso de estudio Porque sirvió En Zeldas Link Awakening Está funcionando En RPG Pero no funcionó En Diamante Platino Porque ahí fue Lo hicieron Lo hicieron mal Lo hicieron muy mal Es que es eso O sea Sí Es muy fácil O sea Uno puede saber Un carajo De dirección artística De cosas gráficas De apreciación De estas madres Puedes no dedicarte A nada de eso Pero son cosas Que se sienten Cuando están bien hechas Es lo que les digo Con Mario Wonder En el momento En el que vi la animación Cómo se mueve Mario Hasta su torcidito De boca Antes de meterse Al tubito Cuando se come Sus chococrispis Güey Se hace un pinche Le pan Sí Ahí les dije Se ve precioso Y cuando nos aventaron Diamante y Perla Sí fue como de que Ah y aquí se ve Que nada más agarraron El grid Como ese tipo Como ese tipo De cosas Como de que metieron Todo el grid A una A una inteligencia artificial Para que se los hiciera 3D Y ya Es que fíjate Que también es la cosa Porque por ejemplo En el caso De De Link's Awakening Fue un compromiso Artístico completo O sea fue como de Ok va a tener Como esta onda Plasticosa Así como De juguete Bonito Sí Y todo se ve así Entonces todo es precioso Porque todo va en la misma vibra Y se lo compra Y dices ok Entro en esto Es como un poco El Zelda también De Wind Waker Todo el mundo es caricatura Todo el mundo es turn Ah entras Perfecto En el caso de RPG Es como vamos a usar Los escenarios Sin como esta misma estética Del original Pero Lo que sí se ve diferente Son nuestros renders Chibi Y queda muy bien Y en el caso De Diamante y Perla Entre que nada más dijeron Ah vamos a reseñar Los personajes Pero luego está raro Que cuando pelean Salen sus versiones Grandes Y luego tienen este pedo De que Cuando los agregan O sea se ve que O sea como que estaba la idea Pero como todo No hay consistencia Entonces no ojalá Y no lo dejan cocinar Sí porque el overworld Lo veo El overworld Lo veo exactamente igual Ajá Lo que estaba viendo aquí Pero justamente Si va por el lado De la consistencia Así me imagino Que pues brinca Y es como de verga Que estoy viendo Claro Y es que hay momentos En Diamante y Perla En el que se acercan Y se ve todos los pixeles O sea se ve que La idea O sea como que dijo Aquí tiene que haber un zoom Güey Y se ve corredísimo Y yo Ay güey Te voy a parar ahí Perdón Pero no quería discarrilarnos Tanto Regresemos a Mario Dejeras coger Regresemos a Flash Ya Sí porque se ve bien Y se ve culero Pero no se ve como Flash Super Mario RPG La única feo es la portada Se las acabo de poner en pantalla Este No me gusta la portada Parece que es la oficial Pero Es lo que te iba a preguntar ¿Será Placeholder Ojalá O irá a cambiar O tal vez lo diseñó El mismo pendejo Que diseñó El E3D All Stars Igual está muy mediocre Su trabajo Así que están las tres portadas Güey Así como encimadas Y ahí Es mi primer proyecto De diseñador gráfico ¿Sabes? ¿Sabes? Esa portada Quería un key holder Y no ¿Qué? Esa portada ¿Qué? Eso con inteligencia artificial Esa portada Ármate una portada Para el Super Mario RPG El Super Mario RPG Y no le echó nada de ganas A lo que dijo Así que la de la de la Ah Lamento pequeño Lo haré después Yo Yo sé que vieron la peli Pero ¿Jugaron Detective Pikachu En 3DS? No No Nadie Pues ya va a tener secuelas Tengo el Amiibo Tengo el Amiibo De Pikachu haciendo así Excelente Oye Está mi lista de juegos Que me gustaría jugar Pero ya A mí no Fíjate A mí si no me interesa Ni nadita Nadititita Se me hace raro Que aparte No se lo hayan guardado Para un Pokémon Direct O sea Es que a lo mejor Ahora sí Tienen pensado Este Recoger tantito cable Porque pues Que vamos a anunciar En la siguiente generación Para este año Ya ni le digas Porque es pendejo Pokémon Arceus 2 No Pokémon Leyendas 2 Mew El remake De blanco y negro El remake De silver Ya No Ya cero remake Ya está Que bonito Que bonito se ve Kitakami ¿Cuál es Kitakami? El pueblo de Ah De Pokémon Sí Ay wey Pero Martín Es que somos Wee Es que somos Wee O sea Llegan Nos ponen algo Eso no está Discusión A mí me encanta Esa atmósfera A mí me encanta Esa atmósfera De festival japonés Fue como Ya me tienen Comprar Es que está muy bueno La verdad Sí Está bonito Está bonito Ahí vamos a estar Ahí Ahí vamos a estar Sí Y me aculpa Ahí yo Yo esperaba hypearme Así cabrón Mostrar nuevas Este Versiones regionales O nuevos paradox Entonces como que Eso me hubiera Levantado mucho más Pero aún así Se ve muy bueno Sí no enseñaron nada nuevo Nada más las fechas De No nada más fue como Los Y los Soberwolves Y Que Este Violet Va a tener de exclusivo A Ipom Y Escarlata Va a tener de exclusivo A Gligar Bueno Que ahí hay un buen punto Que igual iban a tener Una Diferente evolución O un paradox Ah Gligar Pijín Estaría padre Porque Gligar Es de mis fafs Y Gligar Si lo veo Todo cabrón Evolución a Gleescor Gleescor Pero a lo mejor Lancen un paradox Me suena más como Que les van a hacer paradox O sea me imagino mucho A un Gligar Del pasado Y a un pinche Aipom Todo jefe Del futuro Sí porque cuando dijiste Aipom O sea todas las ideas Que se ocurren Va a ser un pinche robot ¿Cómo va a estar el nombre ahí? Perro chango Algo así Iron No va a poder ser Iron hands No Y que culero Le robaron su identidad Chaquetron Ferro palmas Ferro 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 Los nombres Esos y los paradojas Excelente Me gustó mucho el diseño Que Ferro ¿Por qué les pusieron el nombre Para colero A todos Sí lo de los nombres Estuvo Culerísimo la traducción bueno es que es igual huele culero hablando también algo que se me hizo muy raro nos enseñaron las fechas del splat pero no se enseñaron nada del DLC o sea el DLC ya debería estar a la vuelta de la esquina igual o sea todo el tiempo que retrasen cosas está bien si lo van a sacar bien y necesitan dos o tres años para eso tres ya es una exageración pero lo que sea como Spiderman cuando estemos seguros de repente la culpa de que nos den porquerías es uno que anda exigiendo y exigiendo cosas digo también hay de estar exigiendo diario a wey Nintendo Direct Ineta no me aventaste ni siquiera el logo actualizado de Metroid Prime 4 no mames acaban de decir que Elder Scrolls 6 el que anunciaron con el Xbox Series X le faltan cinco años de desarrollo es que también Metroid Prime a estas alturas ya tiene de dos o sale y es un hitazazazazo y vende lo mismo que la película de Mario o sale y termina de regresar a la tumba toda la franquicia si si no está bien cabrón luego tuvimos bueno tuvimos más detalles creo que no la verdad es que no puse mucha atención en el Xbox showcase porque yo andaba a media junta cuando apareció este anuncio pero Sonic Superstars ahora nos dieron más datos no sé si ya teníamos todos estos datos Sonic Superstars el lugar en donde yo había salido es en el directo de Nintendo y ya ese se ve que es su casa también también ese ese es el Sonic chivito también también es el chivito todo gordito todo panzón yo puedo decirles que Sonic también hizo su por su cumpleaños hizo este un directo el Sonic Central donde anunciaron este una actualización para Sonic Frontiers donde salen así festejando cumpleaños que padre y en el Sega Superstars va a estar el Sonic Lego va a salir Sonic Lego para que lo puedas usar a Sonic Lego y también va a salir un Lego de E.H.M. wow ¿para todo eso para Sonic Frontier? no para el Sega Superstars para el Sonic Superstars ah ya o sea va a ser como el Xenoverse Dragon Ball Xenoverse de Sonic que vas a tener al Sonic feo si no entiendo muy bien como va a funcionar eso porque este yo siento que si van a haber hasta más personajes jugables o sea vimos cuatro pero yo creo que van a haber casi una plantilla como de los juegos de Lego Sonic puede usar el Jutsu Multiclones de Sombras también ah sí porque vimos vimos los ataques eso no lo habían demostrado que las esmeraldas de Chaos le van a poder dar nuevos poderes a los personajes entonces va a estar muy interesante todo eso porque nunca lo hemos visto en otro en otro título Sonic y un poco hablando de Sonic también los creadores de Sonic Mania mostrar un nuevo plataformas Penny's Big Breakaway que es con un Jojo y se ve bastante bien últimamente ya no hemos recibido tantos plataformas sobre todo originales no más originales ¿qué Jojo? ¿con Yotaro Kuyo o con Joseph Joestar? Joseph Joestar ese es el chido perdón chiste de Jojo yo creí que hablaba de Jojo yo de su Jojo como Jorge Falcón las cosas estas de que nos dan chance es que el Switch también es la plataforma para que juegues esas cosas que siempre quisiste jugar y nunca pudiste quisiste o campechanas ajá porque también anunciaron que va a salir creo que hasta físico Pikmin 1 y 2 para para el Switch para el Switch eso está padre porque yo no le pude dar su oportunidad en el GameCube porque era muy menso la verdad y me daba mucha ansiedad ver morir a mis monitos no creía que se morieran mis Pikmins y nada más jugué este lo jugué un rato y lo cambié entonces ¿quiénes están interesados por Pikmin 1 y 2? recuerden que si tienen Pikmin para el GameCube pueden obtener el trofeo de Olimar en Super Smash Bros. Millie ok ahí les va Pikmin 1 y 2 si va a tener una versión física va a salir en septiembre ya están las preórdenes abiertas ahora sí normalmente los puedes comprar separados o juntos como recomendación es que los compren juntos porque cuestan lo mismo si los compran juntos es más barato pero el 1 dura como 7 horas y el 2 dura 25 horas la neta pues no valen lo mismo hay un juego que yo sigo que él es muy fan de Sonic ah lo que es una marioneta no sé si algún día les ha salido pero habla de Nintendo ah y ese vato él es muy fan de Pikmin y lo que estaba diciendo es que a él no le parece porque no le parecía es un buen trato así nada más por el 1 porque el 1 es muy corto porque era muy experimental en su momento y entonces yo creo que sí me esperaría el 1 y 2 yo no sé si en este momento sería como sobre todo por todos los juegos que ya tengo no onda porque creo que Pikmin 4 sale en una semana como dice Javi fue un experimento de que como para probar el poder del Gamecube que antes de que fueran 100 Pikmin en pantalla la idea era que fueran 100 Marios y hubo como un test demo donde había como un globo así con muchos Marios corriendo al mismo tiempo la madre se iba a llamar como Super Mario Bros 100 o algo así el de los Marios de cuerda el Mario vs Donkey Kong si si que son plataformas pero si que le van mariecitos de cuerda si Mario vs Donkey Kong que se llama del DS y del 3DS creo si ah pues de hecho David nos sacó un video para que lo alcanzaron a ver y descargar que ese era de los pocos juegos que valía la pena usar tus amigos si es cierto que son como skinsitos como que te dan esos monitos en el juego pero no me acuerdo como se llama ahorita si es este Mario vs Donkey Kong 3 o algo así Mario vs Donkey Kong y era gratis creo porque yo también lo tenía pero era porque era o muy barato o era gratis de las cosas más random raras revolucionarias que se anunciaron en el directo Metal Gear Collection Metal Gear más datos con los de Game Boy y todo el juego no va a estar el remake que hicieron de Twin Snakes de GameCube esa cosa no existe tiene muchos detractores pero otros que si dicen que está bueno no sé no lo he jugado y esta también es una oportunidad para jugar toda la saga de Metal Gear y ponerte al día porque se viene Metal Gear 6 no este este se le pone en uno pero puede ser que Metal Gear 4 ya salga de su exclusividad con Play 3 si es cierto ya está confirmado por fin ese juego va a salir del pequeño hoyo donde estaba de mismo hoyo para volver a jugarlo yo nunca lo juego yo le voy a entrar a toda la saga por fin yo también o sea yo porque para mí la saga de Metal Gear ha sido como esta saga mítica que todo el mundo dice que es excelente pero me ha dado miedo como Metal Gear yo sé que una buena manera de entrar es con el 3 pero si he dicho no pues tal vez me gustaría probar los otros donde los puede conseguir está raro y me gusta que exista esta colección que va a tener desde los de Super Nintendo ahora lo único digo está padre que lo puedas jugar en modo plastilina en tu baño pero será cosa de ver cuál es la versión superior porque vas a ir para CSX y Play 5 hay un contra hay un contra muy fuerte que todo es descargable no 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 hay opción física hay versiones físicas pero el problema es que la versión de Nintendo Switch requiere una descarga no requiere una descarga de 30 GB para poder tenerlo entonces lo tienes físico pero no lo tienes físico mientras que los otros ya lo tienen así me fue con Spyro bueno pero ya tiene años que ajá ¿qué? ya tiene años que los discos y los cartuchos nada más son la llave sí pero en el Switch sí es importante porque muchos juegos de Nintendo sí traen el juego en el cartuchito o sea de que te descargan el parche la actualización bla 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 cuando yo compré Spyro traía el uno y los otros me los descargó me metí una picha y descargó también como de 30 GB por el por el tache aquí tengo la discorda y pues desde entonces he estado sufriendo despacio en el Switch porque sabemos que el Switch lo que menos tiene es memoria es un caballero una SD sí el arma de acero cada rato yo no tiene ese memoria para el actual yo no me la actualizo para Tirso le tuve que comprar una SD sabía que iba a ser yo estoy pensando que igual me tengo que comprar una SD dedicada a mi Switch porque eventualmente el Switch va a ser descontinuado y debo de salvaguardar todos mis compras el Switch va a ser descontinuado eventualmente algún día o sea para preservar todos los juegos de mi Switch eso lo rompo jugando Smash lo que pasa primero voy a preservar voy a preservar el museo de Rant del videojuego exactamente y bueno luego después de esto también tuvimos otra colección un poco en mi opinión menos emocionante que Metal Gear porque Metal Gear es muy chido tiene hasta la novela gráfica pero también está el Arkham Trilogy llega al Switch Arkham fucking Trilogy creo que Batman de Blasphemy el último juego de Arkham ¿no? en el Wii U llegó uno el Origins ¿no? el Origins ese no está en la americana amigos no el Origins no es el primero el Origins es el tercer juego de Batman Arkham que sacó pero es el peorcito de los cuatro que hay entonces ese ese no lo quieren meter en sus trilogías de Batman Arkham fue que también tuvieron con el con el coleccionable que era un Tumblr y creo que salió medio gacho o algo así no me acuerdo no me sé también hay chisme de la edición especial de un Batman pero no me lo sé bien entonces esta colección tiene Arkham Asylum que está muy bueno Arkham este The Dark Knight y The Dark City ¿o qué? The Arkham City Arkham City que está muy bueno es el mejor de todos y The Dark Knight que bueno existe también algo que no mencionamos curiosamente para los fans de Mario aparte de todos los que mencionamos el próximo año va a llegar un juego de Luigi que me parece que el juego de Luigi es el que salió para 3DS de Dark Moon yo quede como imbécil que me lo acabo de comprar recuerda que estás preservando arqueología a mí lo que me va a cagar o sea lo bueno sería que lo dejaran igualito me va a cagar porque le va a decir ahí tiene una campaña extra y vas a estar Luigi ajá sí digo quién sabe qué le vayan a hacer a mí The Dark Moon a mí me gustó solamente que si difiere mucho a los otros dos en cuestión de que aquí son más son misiones específicas y no tanto un mundo que tienes que investigar eso eso es algo que si te tardas un rato en asimilar y cambiarlo pero en general está muy bueno y creo que va a ser algo padre y también vamos a tener un juego dedicado por la princesa a la princesa fueron más de 10 años para volver a ver una secuela de un juego en solitario ¿cuál es el último de 10? para 10 estaba hormonal estaba muy incorrecto si se basaba en sus emociones y lloraba y volaba me soqueaba si estaba enojado mucho del Muxet de Smash viene de ahí para Nintendo 10 del año 2005 ven regresamos al 2005 el año de feiritopia de Charlie la fábrica de chocolates Batman iba salvando Gotham City mientras jugaba la princesa Peach exacto también llegó un nuevo que es WarioWare Movie que es un nuevo WarioWare porque no tuvimos uno el año pasado déjame investigarte eso porque se hicieron otro era una compilación como de los mejores minijuegos de WarioWare y este es el nuevo y este es nuevo fíjate que este si se me antoja para porque este es un juego party 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 pero según yo es single player o sea es divertido pero para uno o dos no sé no sé también nunca le entro tú sentirás que salió el año pasado pero salió en el 2010 en pandemia así salió el año pasado y sí lo que dice creo que eran las mejores era una recopilación para entender el escenario de WarioWare y el que ya va a salir es WarioWare Movie va a salir en noviembre 3 del 2023 ok y ese y pues yo creo que ya bueno de mi lista esos son los los importantes se anunció más para los que pueden ir el Nintendo Live 2023 en Seattle donde van a ver esos esos estos Nintendo Live siempre son bien chidos porque siempre hay un concierto o de KK Slider y supongo que si hay este año va a ser con las of the hook vamos we si nos toca si nos toca no si nos toca las merch we la merch sí la merch sí ¿a quién vamos a la merch? vamos a la merch o no y David diciendo no ya estoy buscando pollero para que me pase ya tengo ya tengo este creo que fue todo ¿no? bueno también nada más ahí quería meter un juego bien oscuro que yo creo que Nintendo ni Nintendo se ha atrevido a aventar trailer ni nada pero no sé si ya existe o está nada de salir una madre que se llama everybody want to twitch ah ya salió no mames want to switch 2 we con un caballo con voy a horseman live action o sea vamos vamos a hablar de eso pero no de persona tactics o de así es así es la estética de star ocean con estética de traveler así es star ocean estaba chido ya wey ya duerman a persona 5 wey ya ya llegó metáforo yo necesito todavía no acabo persona 5 regular y siguen sacando el spin off esto persona 5 en en switch es que sabes que ya está ya ya lo puedes comprar edición especial está muy barato es que sabes cuál es la cosa yo creo que es una buena yo me estoy esperando a que tenga un poquito de menos juegos en mi backlog para comprar persona 5 pero es mi pedo o sea como que tengo muchas ganas de jugar persona 5 y solo veo que la tarea que tengo que hacer cada vez es más grande porque salió ese y luego salió strikers que es un muso de todos los pinches géneros que dijeron me estoy reflejando me jalaré chido en un muso salve vergas sale el 30 de junio el everybody want to switch everybody want to switch everybody everybody para todos los que les gusta coleccionar juegos que dan cringe everybody para sus hijos hermano lo tiene no el want to switch no pero creo que hace poquito se compró con puntos según él el switch sports o esa madre pero mira el switch sports si está chido el just dance 2014 el 4 8 personas van a poder poder jugar con sus joycons mientras que 100 jugadores van a poder jugar usando sus smartphones nunca nunca he visto 8 joycons funcionales al mismo tiempo entonces cuando inició no cuando inició con todos con teléfono va a ser lo más práctico cuando inició el switch y todos jugamos smash ahí si teníamos todos nuestros switch yo recuerdo eso a mi se me empezó a cuchar con este la primera vez con pokemon let's go pikachu o sea aguantó aguantó mucho yo le presté mi bread of the wild a mi amigo y decía oye es que había momentos donde el link empezaba a caminar solo yo no quería aceptar porque da vueltas solo que mi palanca tenía un problema si también un bread of the wild ya me empezaba a pasar que tenía que hacerle a la palanquita como así para que dejara de caminar ajá no mames yo me acuerdo cuando estaba jugando bread of the wild que de pronto si se movía solo y como no mames y ya se tenía memoria muscular para irme al setting de así como hace el rage quit así un poco cuando rage quittea ajá güey es que es que se ríen güey pero luego está cool porque a veces es que no quiero rage quittear güey y ya va y ya está eso fue le habla le habla a su mamá cenar y rage quittea y no guardó y hace un yo en pokemon es que chavos estoy a comprarme de un nuevo micrófono de que se oigan todas las veces que estoy a punto de re-scuitear en splatoon güey se ha oído se ha oído pero es que se ha oído una o dos veces güey que nada más oye como wow javi la última vez esperemos que hoy el doctor bach este nos tenga más paciencia la otra vez si lo enchilamos güey la neta quiero mucho al doctor bach lo enchilamos con nuestra falta de compromiso es que llegamos y fue como no mames nos están no pero también también nos tocaron unos hijos de la chingada bien hojaldra no es que o sea es que es una mezcla de varias cosas no somos personas de competitivo ni cinco y le entramos a una a un modo de juego que si necesitas tener ya un poquito de skills en competitivo como para saber cómo es el escenario por dónde llegas a la canasta el de asalto almeja ajá está bien divertido a mí me gusta es nuestro peor ajá sí pero por ejemplo yo lo jugué solo en la temporada que sí le metí macizo y llegué a nivel como 80 de catágalo sí este jugué mucho asalto almeja y es muy divertido pero sí le tienes que agarrar la onda porque nunca te dicen con qué botón se avientan mecánicas como de que si una canasta está abajo la otra se va a ir hasta arriba y no vas a poder atacar o sea en ese momento tienes que ser defensivo al 100 este detalles ajá es el nintendo y este y pues dijimos sabes qué ahorita como está el asalto almeja pues ni nos conviene tratar de hacernos los chidos vámonos al al casual pero este este doctor ya está así no güey yo sí les parto la madre no suéltame suéltame agárrenme y no lo llevamos no lo llevamos no lo llevamos a huevo adentro de la casa a jugar a jugar divertido a jugar con los niños y nos rompieron la madre en el divertido nos hicieron cagada güey estábamos muy fríos no mames y de pronto nada más oye así perdimos dos igual igual una que bueno que nos vinimos ajícules igual una una disculpa pública al doctor pero la culpa la tuvo cupido tears of the kingdom tears of the porque le dije hubo un día en el que nada más entré yo a jugar con el doctor y también estaba feileando durísimo porque estaba saltando con el salto de tears of hace dos cuando fue que volvimos a jugar hace dos semanas hace dos semanas me pasó lo mismo yo estaba saltando con otro si si nada más que se te olvidan los botones se te olvidan bien cabrón celdita te amo todavía sigo jugando pero bueno no presuma no presuma ya me enteré este puñetas verdad pero no hiciste nada tienes cuatro corazones llegaste tarde para mi chiste estoy bien porque después de la misión secundaria de quiero una carroza nueva dije na que chingados me fui a salvar no tienes casa de seguro en tu partida no tienes casa ya abrí mi casa abrí mi casa pos pos pandemia ya que salvé a Hyrule regresé y abrí mi casa porque dije ya puedo descansar porque ya salvé a la señora yo ya estoy a nada de querer acabar el juego porque ya están ahora popeando este memes y cosas del final de spoilers también ahí hubo un anuncio especial por el cumpleaños de David de de kingdom en el nintendo direct adivinen que me llegan los dos amigos a la madre yo lo estaba si ahí estaba bloqueando de de celda y del del suave suave suavecito en la posición en la posición canon de suavemente si no mames me encanta wey de hecho yo hoy me llega porque ya fui directo a mi bohunter y me compré mi link ah muy bien muy bien estaba en buen combo me salió en 500 en 500 cada uno me compré dos links el que va con su caballo y este eso era un buen precio y 100 pesos de envío la neta cuando me llega un ladrillo hoy en la tarde les aviso pero una caja de bombones que a mi si me pasó una caja los chocó cristo en serio lo siento dale no no me quiero jixear pero yo quiero que me pase eso jamás me ha llegado jabón foca o algo yo no me lo pedí a creer cuando me pasó lo peor es que si me hicieron repaquetarlo y que lo llevara a FedEx y todo eso pero FedEx nunca pasó y ya luego le escribió otra vez a Amazon y ya fue como de no 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 ya sabes que quédatelos en que quieres que te reembolsemos en la tarjeta con la que existe el pedido o en puntos Amazon dije los puntos Amazon me caen ahorita no si a puntos Amazon si la verdad muchas veces conviene o sea si compras en el ecosistema Amazon bueno ya sé lo siento no quería solo quería cambiar mi opinión porque después de tragarme 80 horas en solo dos semanas y acabar el juego descubrí que wow wow ya lo amo ya lo amo best game game of the year es un gran juego es un gran juego yo creo creo que creo que 40 horas de mi vida este me costó trabajo entender y hasta que después te dan un nuevo el nuevo poder bueno el poder este final que yo no sabía que existía de las profundidades ajá el de la de la ultramano machín ajá hizo más fácil toda mi vida heavy machín mucho amar el juego y ya me fui a explorar y ahorita la verdad lo amo bastante así que cambio toda mi perspectiva y nos abrazamos link y ya mario me alegro que nosotros y todas las parejas con las que has estado nos podemos unir y decirte lo hiciste muy rápido felicidades es lo que dijo ella este pues ya estaremos haciendo el especial este de Tirso oye si porque yo la neta si no yo todavía no yo apenas estoy encontrando pero se me hace cool cuando encuentras lágrimas del reino y luego te sale la que es como la 8 y luego ibas en la 2 y dices oh chiquita contexto contexto es que yo creo que eso es yo si siento que esos son un poquito los errores del juego que te cuente la historia de ese modo porque te obliga a que al principio del juego de tu partida avientes a la chingada todo y quieras ver todas las las tears tengo dos historias con eso una encontré la última encontré mi primer lágrima después de la de impa fue la última en la historia no entendí nada de lo que pasaba que incluso Abby me sacaría a mí oye y cuál fue la historia que viste ah pues había un o sea como no tenía nada de sentido de la historia a mí eso fue bueno ya después relacioné todo dije el otro es nuestro que yo digo pues le pregunté güey por qué no vas pues las lágrimas me dice es que quiero ir en orden y este es el orden pero de pronto este video se lo salta una lágrima ¿no? se lo saltan y quiero conseguirlo luego ¿y cómo vas a ver cuál es cuál? hay un mundo donde te dicen el orden en que los tienes que ir consiguiendo yo no sé nada yo no sé nada de historia porque no he visto ninguna lágrima ya voy con las ya voy con las greñudo yo sí ya no me están diciendo nada acabando acabando el show yo voy a ir con las greñudo porque ya me están respirando los spoilers en la nuca bueno mejor voy a contar la historia del destierro por tercera vez pero hablando de historias de destierro Paolo Blink está en los comentarios así es chicos regresó regresó después del arco de la buen chipeada regresó en modo gorras porque comentó mucho sí pobre Demon Slate oiga quiere empezar ya le valió ya se quiere ir porque todavía la banda ya quiere hablar yo digo que mejor le dedicamos un episodio porque la cosa es que todavía no he visto el final de Yigopura yo tampoco yo no he visto nada de eso Yigopura rumores no está confirmado nuevamente no me citen hay rumores de que la segunda temporada de Chainsaw Man viene para acá con película y sigue con una serie regular que bueno que bueno que bueno porque no la he habido bien viene también Benocla de Osama Rankin ah sí Rankin viene con una película de Bochi de rock película de Bochi también wow o sea después de de Mugen Train vamos a recibir puras pinches películas en lugar de tener temporada no sé si estoy feliz o enojado ah está bien porque así los consumes las historias en chinga en vez de estarte clavando en en arco pero después van a hacer series de las películas hay que dedicarle 10 minutitos a Dimon yo creo que se puede tengo fe 10 minutitos pero qué épico final se los cuento se los cuento que sean 10 minutitos ah sí seguro está muy vergas el manga nunca es mejor que Dimon Slayer en la animación estuvo muy bien Ufotable Ufotable tiene muy buena calidad son unos dioses la tabla las de esas del mundo del anime para soltarlas que también viene anime de Genshin Impact y lo va animar Ufotable lo va animar Ufotable pero dicen que van a meter a toda su carne ahí que la animación va a estar muy superior a la de Dimon Slayer es que están bien cabrones güey alguna vez pudieron ver este alguna de las películas de Fate no te descone Dimon Slayer no te descone si hablamos de Dimon Slayer no güey ahora vamos a hablar no tenemos nada no cabrón habla de Dimon Slayer no güey Ufotable Ufotable y como que nerfearon mucho a los demonios como que en el anterior arco a Don Esposas casi me lo matan y en este los pilares pudieron solos como que nunca como que los demonios nunca estuvieron dominando la batalla en ningún momento o sea tenían episodios donde ah te encerré en un jarrón de agua impenetrable pero pues de repente era como de que al siguiente episodio con un beso de oxígeno te partí la madre no sé o sea ahí sí la animación vuelve a lo mismo es una joyaza pero sí siento que conforme a poderes como que se volvió muy conveniente como se fue resolviendo todo en este arco o sea incluso de que como llegó Doña Espada Flácida primero a partir madres y luego en el momento en el que ya iba a valer madres era como de ah me salvaron es que justo en este momento justo en este momento este mataron al main demonio y gracias por eso voy a aparecer en la siguiente temporada no sé como que hay muchas cosas muy convenientes tú me das Q para rebatirte el tobillo el tobillo roto de companchiro que nada más fue como de ah bueno aquí no me va a doler pero ya en el final me voy a acordar que si me lo torcí casi me lo sangré pero ahorita no este pero ahorita ya necesitamos velocidad entonces voy a regresar a recordar a mi amigo el amarillo y me va a enseñar me va a enseñar no porque ni siquiera me lo va a enseñar él me lo va a enseñar el recuerdo que yo tengo de él me va a enseñar cómo usar la respiración del trueno la voy a aprender a dominar en chinga porque ese güey la sabe usar pero nada más cuando está en estado catatónico él la va a aprender a usar de forma consciente en un solo momento en donde era crítico que fuera muy rápido y pues eso eso me explica es que es muy conveniente pero en general arte pero espérame que tienes que acordarte le salió el reflejo te entiendo y creo que tiene un poquito que ver lo estaba pensando en la semana que también la sentí como rara pero creo que tiene que ver con el hecho de que casi estas series no están construidas en forma de de temporadas entonces si hay como ciertas cosas que de repente pueden sentirse convenientes o no porque si te acuerdas en la temporada pasada despertó ya en forma la marca del cazador este güey lo que hace que todos los güeyes que están cerca de este cabrón comiencen a tener como esa marca despierta que fue el caso de muy chido y de esta mona Mitsuri eso no me acordaba de la explicación de que es como o sea de que cuando ya le sale y cuando ya le sale la marca es como de ya va a ganar si porque les o sea se supone que esa marca spoiler les voy a decir para que lo investigues si quieres esa marca es un power up de entrada es el longuito si hay como cosas que se van a explicar en la siguiente por eso te decía que no hay forma o sea no es que esté mal pero si como que no se consumen en temporadas porque todo lo que pasó ahorita se explica en la siguiente entonces por eso puede sentirse aparte este se me olvidó algo que sí del bueno lo que te acuerdas me acordé que tengo otra queja vale vale bueno nada más de lo que sí tenemos contexto ahorita es de que recordemos que la llama que sabe bueno la respiración que sabe tanjiro que es la pérdida de llama solar esa es la inspiración de todas las demás entonces en teoría él ya dominándola él puede que es básicamente el agua explican lo que está pasando sí o sea él entendiendo de lo que le han explicado de las otras respiraciones él las puede aplicar entonces más bien es algo que va a ser una constante de que él va a poder más o menos usar versiones un poco más débiles pero de las demás respiraciones especialmente de la más cabrona que es la del trueno y aparte también el monitsu la única forma que se sabe de la respiración del trueno es la primera aparte de todo esto que sí pero lo hace bien cabrón sí es lo que le dijo su abuelo cuando le estaban entrenando si vas a aprenderte una de menos aprendetela bien otra de las de las quejas es que no es quejes nada más una observación como que hay temas muy este o sea que son temas muy importantes que hubiera estado chido que te los hubieran desarrollado te los hubieran planteado desde hace muchos episodios y te los resolvieron en el último capítulo son dos cosas el tema de que este la doña científica yo les digo así a todos los personajes porque soy malísimo para los doña científica que estaba recibiendo la sangre de los demonios para quitarle lo demonificada a la hermana a este hasta esa se me olvidó y es protagonista Nezuko Nezuko resulta que estaba ya en estudios muy avanzados como para haber averiguado que eventualmente predijo que eventualmente Nezuko iba a dejar de tener este como fobia al sol y ya como que se iba a volver como el demonio el demonio superior pero pues cuando ella descubre eso pues las cosas ya pasaron o sea lo único que están haciendo con eso es explicarte ajá explicarte que tiene una una razón profunda y científica para que eso pasara y no por conveniencia o sea es una forma de siento que de contarte como de esto no fue conveniente ya se venía pre pre este ya se venía pre diciendo que esto iba a pasar este pero se nos había olvidado decirte verdad y otra cosa es de que don Michael Jackson este nos contaron su backstory nos contaron su backstory también en este último episodio ya subimos mucho de su motivación o sea sabemos que era muy malo pero aquí nos enteramos que es como el demonio primigenio y este y pues que va a por todas para o sea ya sabemos más o menos por qué está obsesionado y que aparte no es como demonio más bien como que el güey tiene papiloma nada más sí exacto que es como un humano un humano en trance así que llega como este tipo alquimista monje taoísta que le trae esta solución para su tenía leukemia no sé estaba muy enfermo el vato algo tenía el güey sí y le da esa medicina que pa colmo el güey es como el momento más para ser pendejo mata a este doctor justo antes descubrí que eso lo curó pero ahora se mató la única sí ahora mató la única manera de que él tenía y a eso voy o sea estos dos estos dos temas se me hacían igual o más importantes que los tres episodios que nos tuvimos que soplar de don neblinas me gustaron mucho están bien bonitos no los cambiaré por nada pero nos soplamos tres capítulos y nos dieron uno de doña espada flácida y ella también se merecía por lo menos uno más creo que Martín ya lo explicó hay un poquito el problema es el es el pacing porque hay que saber que todo esto como venía o sea si es una serialización semanal que a veces hay un nuevo capítulo pues no no teníamos que esperar tanto tiempo para ver ciertos arcos y conforme al manga todo esto se revela en este instante porque es vital lo que le pasa a Nezuko para que te expliquen uno que es lo de esta tamaño de que ella es la primera que puede tener este que resiste el sol y dos saber que Musan justamente todo lo que ha estado haciendo todas las matanzas que han estado pasando toda la guerra entre demon slayers y demonios es para conseguir ese esquí para conseguir a un demonio que logre hacer eso porque esto setea lo que va a ser las siguientes posiblemente una o dos temporadas finales dos temporadas una película sí probablemente probablemente en última en los últimos capítulos son como seis siete hacer películas sí porque aparte este último capítulo fue una peli pero la última si va a estar larga porque son dos o sea prácticamente si los van a aplicar un este te acostumbras este va a ser prácticamente lo que ataca un titan seguramente ay no no creo el castillo infinito lo van a partir en el castillo infinito y el alba el alba va a ser película muy probablemente las cosas infinitas de Star Demon Slayer sí es un poco yo creo que de pacing porque sí vi que mucha gente por ejemplo sí le molestó que en esta temporada la verdad es que también es cierto el arco de los forjadores es un arco bueno pero es un arco muy lento porque lo que pasa también yo creo que afecta mucho es que como como buen shonen todo depende de los poderes del del contrincante de que tan creativos sean como tienes que lidiar con ellos porque por ejemplo el caso de Akasa que vimos en Mugen Train el güey es simplemente muy muy cabrón entonces la pelea es muy flashy con él en el caso de de la pelea en el arco del distrito rojo que teníamos la primera vez que teníamos que necesitabas cortarle a dos demonios al mismo tiempo la cabeza y las dos habilidades eran muy diferentes que presentaban problemas desde que el hermano que tenías que ser muy hábil para poder vencerlo y en el caso de la hermana que tenías que ser muy rápido entonces tenías como estas dos cosas balancearla el problema del arco de los forjadores es de que los dos poderes no son tan 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 prestados para hacer secuencias de acción tan interesantes porque por ejemplo gran parte de la pelea que tiene que tener Tanjiro es una búsqueda de las tries de a ver donde chingados anda el mini demonio ese güey estuvo super castroso y el del jarrón también pues no presenta los dos era más un guacamole y un gato y el ratón sí exacto porque el punto fuerte del jarrón es cuando encuentra al herrero y se emputa porque yo creo que es lo que más me gustó cuando lo veas que hermoso está todo hermoso el güey así amadísimo aparte le está limando y el güey se emputa de que no lo peles como no mames porque el güey se considera un artista entonces yo creo que sí es como parte de los problemas que tiene pero la verdad es que lo compensa mucho porque la animación es muy 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 bonito gran gran cierre a mí me gustó bastante toda la temporada sentí mucha emoción en el último capítulo los momentos ¡ay! yo se dije ¡mótala! y luego Nessu se va a morir su manita y me sacó así yo estaba como el de Interestelar no sé qué emo ¿cómo olvidar cuando Nessu se robó el combustible? sí estaba aplicando cuando fue el chico leones cuando fue el chico leones yo a pesar de que sabía que iba a pasar sufrí mucho yo no yo se miresco güey te está diciendo que vayas por ellos te vas a quedar sin ninguno imbécil con Panchiro es muy desesperante para mí sí fue un momento se entiende por su nobleza ¿no? sí o sea es que todo su deal ha sido proteger a Nessu todo su deal de toda la serie ya no va a servir ya no va a servir su cajita no la mete todavía temoslayer inventó el concepto de una loli en la caja y no la va a dejar loli en la caja no lo va a dejar ir no porque al final cuando ya se lo llevan ahí están no se lo llevan güey que castorosa ser la sello de Nessuko y estar haber cobrado años güey por no hacer ni madres y de pronto te dicen ¿qué crees? ya hay chamba ya tienes que decir ya tienes que chambiar ya no no va a ser ojalá 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 fue como que muy bonita muy bonita la verdad estoy muy emocionado me gustó que no muriera nadie fue como ay bueno después de la tragedia del anterior esto estuvo bien es que ya después de habernos quitado a Rengoku ya no nos podían quitar a nadie más nadie ya no nadie está listo no me spoiles no me spoiles ya vamos a los comentarios no sepan que recomendarles que vayan a ver el documental Stanley en Disney Plus está muy bonito decimos esta vez yo recomendando Shinoko y la película que fue la película de la semana no Flash sino Flaming Hot tienen que ver Flaming Hot documental documental muy bonita más como documental pero está muy bien hecha es el sangre por sangre moderno es el sangre por sangre de las frituras está bien es un estilo interesante yo les recomiendo el de Stanley amigos está muy bonito yo les recomiendo que vayan a ver Secret Invasion yo les recomiendo no trabajar en publicidad porque no les deja tiempo de ver nada es que es feliz hola Blink dice ahí está oigan quiero empezar a verme Walking Dead mi abuelo y un tío me dijeron seguro que están listos para empezar no lo estoy leyendo wey dice Walking Dead seguro que estás listo para empezar este camino largo que opinan de esto Mario es una eminencia de Walking Dead yo digo que lo veas yo salió Dead City Mario es una eminencia de seguir agujeros de conejo Mario no ha entendido Mario no ha entendido de estarnos picheando One Piece de que la mejor manera de atrever a alguien en una serie larga no viene de la mano de acaban de sacar más cosas este señor este señor es el único que siguió viendo The Walking Dead el único que sigue viendo al día los Simpsons Pokémon One Piece o salite este Grey's Anatomy Sunfield Unlimited él es el que ve Sunfield Infinite así Mario es el que no has visto que hay una idea que crea episodios infinitos de Sunfield y se volvió antisemite no que horrible este bueno te va a gustar Walking Dead Dead City se acaba de estrenar lleva los capítulos está bastante es otro spin-off es el de Negan y el de y no podemos decir la palabra de Irene aquí y la esposa de Glenn está a diles como yo doña esposa de Don de Don de Don Asiático wow oye maldición ves de Asia maldita sea de hecho la wichipeada no es la razón por la que ya no comenté de hecho llevo dos semanas sin jugar las mismas de la compu de David se descompuso yo creo que Paul Olin vive en la compu de David es un duendecillo la verdad la verdadera razón es porque estoy en semana de exámenes y tengo que hacer tareas porque es el final del semestre aparte al igual que mi Javito Fiu Fiu estoy estudiando otro idioma bien felicidades no más que la diferencia es que yo estoy estudiando english aquí ya lo está aquí ya lo está aquí lo está practicando aquí ya aquí ya lo está practicando Paolo en los comentarios su segundo idioma en los comentarios english y he estado algo ocupado pero aún así me aventé el podcast mientras hacía mis tareas muy bien muchas gracias por ser que bien que te acompañamos y Javi sabe leer ese idioma de Paolo que está estudiando pero pero cuando salga el siguiente el siguiente ya estaré libre ok el we 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 ah we brindo por los fenomenoides y Martín saludos ¿por quién? este Paolo dice we por Martín y por we cuando Mario cantó la del himno nacional cantó igual que el vocalista de Panda si no me creen Mario canta un poco de la del narcisista por excelencia no siempre lo hace disfraz disfraz narcisista ay we jala hablando de su gorrito es un gran crossover Mario disfrazado de Sonic desmotivado cantando una canción de Panda disfraz disfraz fue como Sonic X si si suena Sonic Obama a ver la siguiente es hablando porque supongo que está en galés estoy hablando de Blackpink y de Lisa le cuento cuando mi compa se enamoró de mi de mi ex de mi ex de mi ex por parecerse a Lisa así es como lo escucharon el vato es capaz de querer chingármela así como yo a la Nintendo Wii ¿qué? ¿qué? le iban a pedalear la bicicleta a Paolo es para jugarla we maldita sea déjala Paolo tiene Paolo dice en comentarios es que el anterior del anterior de los shows los puse nomás que como llegué tarde no los escuchó Javier o Mario y a mi mamá las reacciones de estos compas en vivo al igual a mi mamá el doblaje de Mario ese es el idioma que está estudiando Paolo Dios santo hubo un comentario un comentario de Paolo que no repitió y decía David canta como Albertano yo también canté el himno cantamos el himno todos yo no tengo memoria de haber cantado el himno oye Paolo era Martín no matarlo no estabas viendo la hora nacional Paolo la hora nacional y a continuación hablaremos de la historia de los perrocarriles en San Quetequén con mi carta ok salmón kikikuki Abby dice pero los cohetes no te van a pulsear como a tu rival hablando de que le puedes pegar a tu escudo tanto los resortes de Sonic como le puedes poner los cohetes pulsear como rival pulsear es que cuando le pones los resortes rival y güey ¿era rival? no era rival y estaba hablando de rival de rival que lo podías usar nada más una vez y los cohetes varias veces pero te rompen el escudo claro ya entendí mejor este rival y para mí el poder del aire y el poder de Zora son los peores de este juego ¿ah sí? ¿en serio? no me digas que hace la niña ya voy hoy lo hago para que en el anterior no mames uno te sacaba volando los aires y el otro te daba vida eterna y aquí es como de toma slash de agua el no mames el del niño el niño pájaro como dice Mario todos tenían pinches poderes acá bien mamalones y de repente hasta el sonido hasta el sonido del airecito y que nada más ves a tu monito así como de ¿sabes qué me pasó güey? yo saqué un gacha le meté de las baterías así las que te dan infinidad así me salieron como veinte como treinta y las empujó el puñeto las empujó al cielo y le dije ¡no! ¿qué estás haciendo? lo que me caga es que el papá está orgullo y él también está cegado porque en su arco el niño dice yo tengo un don don único güey no cualquier pájaro hace esta maravilla güey y el otro sí, sí, sí al chile sí mi hijo se rifa es un es un ventilador humano sí ese güey no lo pongo en tres porque me congelo en la noche lo dejo en uno es como el TikTok donde sale sale un niño con una pelota de básquetbol un niño gordito y se lo pasa a su papá papá piensa rápido y la mamá este niño va a ser un atleta el papá se le arregla y se le mete el vergüenza su madre la forma en la que interactuas con los poderes sí también me he confiado con Ryu de querer aventar una flecha no le o sea la morra anda hasta la chingada y no puedo darle A para que me dé su poder es una es una es una es una es una está raro todavía pero nada más tengo uno entonces todavía no sé cómo interactúan exactamente es que Javi está haciendo todo lo contrario que tú él está peinando todo yo estoy acabando con yo por fin maté a uno de esos dragones de tres cabezas por fin le puse al tú por tú y le dije mira ya maté a Ganondor tú me la vas a pelar y no me maté como tres veces yo la primera yo la primera pero vi a Abby hacerlo primero me asusto ya le ganaron al de las tres cabezas el de los tres cabezas está chido Abby nos dice alguien dígame por qué sale Richard Ayuade en Fable jaja declarado que el juego es para hiper ñoñetes y por eso nos lo pregunta a nosotros porque somos los hiper ñoñetes este quién es quién es Richard Ayuade es un comediante hasta sí me sí me platicó quién era y es un comediante importante pero yo no lo conozco amigos ah ya es el gigante no es el que hace de gigante ese se refiere a diente en data porque ahí sí me perdí es este no sé bueno el siguiente comentario es de Abby es para lo que dijo este creo que Gorras yo sí entendí la referencia maldito Joy creo que era donde me estaba hablando ah no de Trash Tates es que estamos hablando de Bible Black es mi gente de Bible Black un gran hentai un gran hentai un gran hentai luego este Pablo dice David hoy es tu cumpleaños y después Pablo dice feliz cumpleaños David es una montaña rusa de emociones primero lo descubrió y después Pablo al principio cantamos las mañanitas al principio te saltaste Pijín le cantó las mañanitas ajá Banana dice mi pedazo de pastel exijo 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 ya te lo ya te tocó el sábado pasado ya nos vemos es el mejor friend del mundo mundial que sean muchos añitos tú más tú más tú primero Nura por David Laks dice Laks dice los hornies las zorras las greñudo y los gorros y los gorrones y se le rompió los gorrones juraba que ese comentario venía roto de origen de que no le habías puesto algo a los gorons es que creo que sí no les dije gorrones apenas los gorrones dice Laks Javi diciendo el que se enoja pierde es la paradoja mayo sí en verdad sí por cierto porque todo no pero nunca estaba jugando dolingo yo bien tranqui así la primera semana que estaba echando hueva y dije al chile qué chido no estar de competitivo y me llevo un mensaje este puñetas no he hecho ni madres y se acaba en unas horas y uno más qué pedo uno así y me evidenció ante todo el mundo que andaba de huevón así chido ah ya es cierto en dolingo así qué bueno y los pitrone para ponerme este Laks Laks es su Laks es su este ¿cómo se llamaba el niño de smash? es mi Javier de dolingo no, no, no ¿cómo se llama el niño de smash? este Alonso Alonso es su Alonso del duolingo del duolingo en un rival Laks dice Shazam 2 una caca pero no tanto como de smash ¿la vio? ¿sí la vio? sí la vio verga qué gran pregunta a ver nada más así de volada sin explicar ni nada David Shazam 2 o flash yo no vi no vi Shazam 2 ok pero ahí está ya sabes nuestras opiniones estás ahí estás en HBO Max y están las dos es sábado pues es que mira la decisión es obvia o sea ya tengo gratis en mi tele Shazam 2 y no he querido verla entonces para mí flash gana bueno si un día te animas a verla este ¿flash 2 o Shazam? ¿Shazam 2 o flash? ninguna y me rehúso a ver Shazam 2 yo me voy por Shazam 2 yo prefiero Shazam 2 pero el batí para rayos no lo vale mira chingarme otra vez la historia de los papás de flash culera no no lo vale bueno Arturo le contestó a Lash yo si estaba hypeado con flash y cada comentario que veo me quita más las ganas de verla creo que nadie le gustó y Martín me dice Arturo Vela no me dejes rolar con todo este odio que le tuve wow y menos la va a ver y Arturo le dice sí y voy a verla aunque ya me quitaron todo el hype pobrecito Arturo ya ven me arruinaron su película luego Lash dice corrijo el comentario de Martín corrijo el comentario de Martín Aaron todo perfecto Taylor Johnson es Craven maldito viejo sabroso Craven Craven movió mucha hormona sí es que sí está guapo yo no sé un león un león mordió a Craven un león mordió a Craven no mordió no mordió no lo mordió no lo mordió no lo mordió no se pedazó de sangre yo no sé en qué momento ese fulano yo no sé en qué momento ese fulano se puso tan tan pequeño lo delicioso sí qué enorme lo delicioso pasó pasó de ser un churro normal a ser un churro relleno sí no en Kikas estaba chido en Kikas estaba chido si lo ves en Kikas uno ajá lo ves Quicksilver son dos personas sí 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 no güey pero si te vas de Kikas a Craven la 2014 la 2014 a Tangerina Tangerin si él es Mandarina sí pues ahí es cuando ya cambió todo su estilo es que confundo quién es Mandarina y quién es Limón Limón era no recuerdo nunca su nombre Fastos y ustedes entrarían al al sistema de ponerte mamado de Marvel o sea donde les dicen oye vas a ser personaje si me pagan por hacer eso por supuesto me costaría muchísimo amigos pero digo si me dicen te vamos a sacar de trabajar en lo que estás haciendo para claro si fuera mi chamba vamos ajá queremos vamos a pagar los mejores entrenadores y todo gimnasio gimnasio de 10 de la mañana a 2 de la tarde porque es ahora como y ya hay tirso todo el día y aplican aplican la misma de Robert Downey Jr nada más te ponen nomado para la primera ya que tienen al personaje se dejan ir también aplicó este en la 1 tenía sus apps y todo y en la siguiente ya estaba gordito otra vez y me dijo mea huevos que van a hacer que van a recastear ajá luego dice le va a meter más diseño todos los clientes efectivamente ahora tenemos de Arturo mi querido Javi pues habrá que entrarle a Black Mirror la quinta temporada estuvo mala pero como no han rolado cuenta de Crunchyroll no hay nada que ver Bandersnatch no me encantó pero me pareció novedosa y no la casita del terror del Undertaker no la entré muy mal hay una casita del terror que si está bien chida donde le hacen homenaje al anime con Death Note dijo Ibarreche que estaba bien surreal chido 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 soportes necesitas el terror del Undertaker las casitas del horror de los Simpsons de los Simpsons por la de yo creo que era una casita del terror de los Simpsons donde hablaban del Undertaker no ya sé a qué te refieres películas interactivas ya chingues de madre a ver ok y mira qué bueno porque justamente si te comentas es que chingues de madre entonces David mira tu madre wow le valió gracias Asuro dice Men of Steel estuvo bien chida se notó la mano no la nesca ya que Don Christopher fue productor yo amé Men of Steel amo Men of Steel cuando ocupábamos a Nolan para vender cosas de DC y la gente creyó que la mente más extra era Snyder era como era como lo que le pasó a Rare cuando Microsoft los compró creían que se estaban llevando también a Donkey Kong pero no Donkey Kong era Nolan ajá ese fue el pedo pero por eso ya tenemos Hoppenheimer emoción aquí una pregunta interesante Hoppenheimer o Barbie híjole las dos las dos sales sales de Hoppenheimer y te quitas tu traje de mamadón y te pones tu traje a mí sale la tía May rosando tu traje rosita rosita y te llenas de lentejuela de brillantina viste rifado el dibujo de 5 minutos del Monquitecutli ¿cómo pueden hacer cosas tan fácil? acepto la pelea de chuchis ¿eh? de chichis de chichis de chichis de chichis se lo canceló el youtube si ya este Javier deja Gal bebé hermosa gado de solano no le va a gustar no le va a gustar no le va a gustar nada es una es una gran actriz mal dirigida por la caca de pelis que está haciendo yo creo que te gusta es muy guapa no me odies y es carismática pero no me odies cuando en una película pero se le sale mal ok es el director pero cuando es en todas si ya es ahí y ha sido diferentes directores hablando hablando ahorita de Barbie ahorita se están discutiendo como si es realmente Margot Robbie en realidad es una buena actriz o no porque si ves su historia ha estado en más películas malas que buenas y todos lo sabremos cuando vemos la única que la ha explotado cabrón ha sido Aitonia no si porque es donde ella se va a llevar es agradable también pero Aitonia creo que es como si y la verdad bueno también se refó mucho en el logo de Wall Street pero es que bueno es que ese tema es bien escabroso meterle o sea porque también sabemos porque Hollywood de repente le empezó a llamar mucho por la razón por la que todos nosotros queríamos seguirla viendo en pelis y pues a lo mejor ahí entra un poco el tema de si es buena o no le dan más chance a esta chica porque pues queremos verla en la pantalla y pues dejan muy detrás a otras verdaderas potencias porque pues a lo mejor no están tan o sea le pasó un poquito a Megan Fox hasta que se la acabaron este no sé Scarlett Johansson que prácticamente estaba ¿verdad alguna vez las entrevistas de los Vengadores? o sea todo el mundo era como de ¿cómo entrenaste? ¿cómo es este papel? y Scarlett Johansson traía ropa interior debajo del traje y era como de güey o sea ¿qué te pasa? ¿qué pedo? si dices pedorros pues Marco se me hizo buena en la de Babylon la verdad de las cosas que su actuación fue de las que más me gustó es que no he visto a Babylon yo la verdad está muy buena si la llegas a ver es una buena película pero les digo que le sobra toda la el último acto sí está muy raro pero su actuación sí es estúpida ¿sabes qué sobra? de tiempo falta más bien de tiempo no pues nos falta el tiempo sobran las ganas de ver pero rompemos récord el primer se nos show de tres horas qué bonito no es cierto no es cierto la cara de Javi ay no esto se va a empezar a volver una media no 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 gracias a todos por seguirnos en este esceno show denle compartir denle like pásenselo a su tía a su abuelita que quiere saber de cosas de videojuegos seguro que sí escucharles los horribles chistes nos vemos en el siguiente esceno show donde tal vez y solo tal vez no haya otra película a lo mejor hablemos de Elemental no sé si ya ya salió ya salió no le fue la chingada y bueno también están sacando todo anual y no le está yendo tan bien anal nos vemos